Este episodio está patrocinado por Ledia, el yogurt que te hace sentir bien en todo momento, en todo lugar, personalmente, cuando no alcanzo a desayunar, esto me hace sentir muy bien porque es un yogurcito con granola en su presentación to go, también tiene su presentación to go más pequeña, más petite, y tiene su versión persona atascada, versión antojo de embarazado, entonces vaya usted a consumirlo en su presentación favorita, en su súper de preferencia, siempre y cuando esté en Chihuahua, ya recomiendo el de miel canela, este es este, y el de frutos rojos, God, de mis favoritos, y los dejo con el intro de este bellísimo episodio, gracias Ledia por patrocinar, por apoyar este proyecto independiente, y sin más preámbulos, vamos con el preámbulo. Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, por fin se hizo este episodio, wey, créeme que, bueno, Alan Sigur, te tenemos aquí, wey. Hi. Este, al fin. Al fin, Danilo. La neta, después de tanto tiempo, perdóname. Después de muchísimo tiempo. No, 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 oye, o sea, créeme que esas cosas pasan, bueno, es la primera persona que me dice que se va despertando cuando, cuando pasó esto. Acabo de despertar. Sí, pero así, así es la vida, de los medios, y pues ya estoy acostumbrado, que ya sonó a que, pues dependo del tiempo del invitado, la invitada, le invitade. Sí, y mi cerebro me despertó, yo creo que, eh, tienes que ir con este vato. Ah, te despertaste naturalmente. Sí, acá dije, ah, la madre, aunque esto, y lo vi, y luego tu mensaje, eh, qué onda, wey, a las once, y yo, ah, once, quince, no, estoy bien, estoy bien de ti. Y se armó. Y se armó. Por fin. Créeme que, eh, significa mucho para mí esto, wey, porque eres la primera persona que yo quería tener en este espacio desde que me mudé acá a Chihuahua. Desde que me mudaste a Chihuahua, wey. Simón. O sea, desde hace dos años, yo estaba en mi, en mi, eh, ¿cómo se puede decir? En tu radar. En el radar, pues en el, el set list, ¿no? De episodios que yo quisiera que se dieran. Este loco aquí. Simón, fuiste el primero que, que se anotó ahí. Ah, qué dicha ahí. Entonces ya, después de dos años, después de dos años, al fin se pudo armar este cotorreo, wey. Después de dos añitos de andarle chambeando por acá en Chihuahua, pues tuve la oportunidad. Digo, no sé dentro de tu cabeza cómo es tu apertura para colaborar con las personas que, que hacen contenido. Porque me imagino que ya llegó un punto donde, pues, no puedes, eh, permitirte estar en todas las plataformas o te limitas en ciertos aspectos. Tanto para convivir como para colaborar con contenido, pero, pues, no sé, eh, ¿qué, qué aspectos consideres tú que, pues, te hayan traído, por ejemplo, aquí o a otros lados? Pues, yo creo que, pues, el tiempo, como tú dices, pero yo con todos, o sea, veo los tiempos. Digo, si puedo ir con este vato ahorita, si puedo ir con esta personalita, si podemos hacer este guateque. Pero el tiempo es lo que, el tiempo es lo que te, porque a veces uno anda para arriba o para abajo, acá, 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 corretiendo la chuleta, buscando la noticia, la bobosada. Pero, no, yo agarro parejo ahí. Todos tenemos algo que decir y, y en este mundo de las redes sociales tenemos que colaborar todos para avanzar, avanzar. Uno solito avanza un paso, pero en bola avanzamos más. Más vale en bola que mal acompañado, dice un dicho. Sí, sí, sí. Somos seres humanos, necesitamos acoplarnos. Somos unos, necesitamos ser sociables. Ser sociables y portarse bien, la neta. Bien, me dijo el señor Lorenzana que, o sea, hacer las cosas bien, es su lema, ¿no? Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Que tienes una, una entrevista con él hace dos años, güey, que yo sé que este formato no es nuevo para ti, porque tú tenías un podcast hace dos años. Sí, ahí estuvimos experimentando ahí con el podcast, ahí está en pausa y es complicado. Tal vez vuelva, tal vez no, pero sí, el Lorenzana y platicamos ahí. Pues es compa Lorenzana, ahí nos le damos chido. Estuvo Lorenzana, estuvo también el arroba mi compa Eder. El Eder. Que también anduvo aquí, el Eder Rivera. ¿Qué es lo que te llamó la atención del formato para empezar a hacerlo? Porque, digo, yo te conocí por hacer videos en TikTok, hacer formatos cortos, hacer, pues, alguno que otro sketch, alguna dramatización a tu estilo. Pero ya llevarlo a un formato donde, pues, sea entrevistador, pues, cambia. Del podcast, este, pues, era el experimento y vimos ahí como que de nicho, así, alguien ensombrado haciendo las entrevistonas, pues, casi no había. Ahorita creo que anda un vato que se llama El Horney, que trae ese estilacho. Y tal vez el carne seca, pero, pues, él es de Sonora, no trae el sombrero, es acá del norte. Y, este, el Oz también, ¿no? Que vimos como que no hay casi gente así ensombrada, traiendo un cotorra así, pues, arrancherado, entre comillas, ¿no? Que andan entrevistando a gente. Norteño, ¿no? Sí, norteñón. Y de ahí surgió la idea. Pero se quedó en pavos porque, este, pues, tú sabrás de uno disponer el tiempo de los invitados. Sí, no es sencillo, la verdad. Ajá, y empezamos a invitar gente ahí que le andaba ahí moviendo y, y siempre nos dejaban en esperas, en esperas, en esperas. Este, pensamos en hacerlo estilo Guzni, ¿no? Que pone que, eh, ¿quién quiere que lo entreviste? Y mandaba mucha gente mensaje, pero con todo respeto para la gente y no, no había algo que, yo ando buscando el morbito, ¿no? O algo que te diga, ah, la madre. Y no, no salió. O sea, tú andas buscando el morbito. El morbito, sí, el mitote, la gente, somos muy mitoteros. O sea, a ti te gusta lucrar con el morbo. Sí. El morbo, no lucrar, pero ahorita estamos en una época que el ser humano es muy morboso. Lo vemos con la casa de los famosos. Pues es que siempre ha sido así, güey. Pero una cosa es lucrar y otra cosa es aprovechar los momentos. O sea, por ejemplo, yo podría invitar aquí a Andrea Marcelo, que obviamente ni de chiste va a jalar, al menos a la fecha de publicado esto, por el nivel de alcance que tengo. Pero... No, así se acopla a Adrián. Pero es que su tiempo, es que su tiempo es muy valioso ya, güey. Pero el tiempo es lo que te digo. O sea, el tiempo que él le va a dar aquí, ponle que una hora, güey, que me regale una hora. Es una hora que él ya no chambió, donde no generó lo que tuvo que generar. Ajá, pero no, pero es chido, Adrián, mire, él platicó con él así en persona. Si hay el tiempo, sí te cae, o sea, no... Le vale madre el bato. No es acá. Sí, no es acá de que, no, con este güey no, porque no tiene esto, que es acá, es humildón. Bueno, pero el ejemplo es que... Donde sea y como sea, pero con Adrián Marcelo. Pero la cuestión aquí es que yo puedo invitarlo para hablar acerca de su experiencia en la Casa de los Famosos, pero no sería hablar de los chismes que pasaron dentro de él, sino de su experiencia como individuo y como comediante. Y como, ajá, porque siendo honestos, Adrián Marcelo no es una persona que no sepa cómo se mueve el medio de la televisión. O sea, él ha estado desde la televisión desde hace muchísimo tiempo. Y pues yo le he tenido la oportunidad de, pues, aventarme varios contenidos donde él ha aparecido y donde se expresa y cómo lo hace. Entonces, no me parece una persona que no sepa lo que está haciendo, al menos en una gran parte de su tiempo. Y me gustaría saber cuáles fueron sus experiencias durante ese proceso. Pero no es lucrar con el contenido. Lucrar con el contenido, lucrar con el morbo, perdón, ya sería ya ir con preguntas puntuales acerca de las personas con las que tuvo conflicto dentro del programa, entre otras cosas, ¿no? Polémicas. Sí, como los del programa de hoy, de chismes. Exacto, o sea, por eso te pregunto. O sea, tú eres una persona que se considera fanática del morbo. Ah, no. O sea, sí, es que cada vez es el chismecito, el chismecito es bonito. Exacto. Pero para el entretenimiento es más que nada. Pero no así de, André, que voy a hacer esto, para qué esto. A veces sale sin querer. Pues es lo que tú decías, o sea, que no encontraste nada de morbito en la gente. O sea, ¿a qué te refieres entonces? Sí, pues es que estaba muy genérico. Era algo que ya existía. Me refería a eso de que ya es algo que, pues, ya existía. Dije yo, no está así como que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No era algo nuevo. No era innovador. No era innovador. Entonces dije yo, eh. Y pues, lo pasamos ya también. Surgió más chamba, surgieron otras cosas y ya no había el tiempo. Chamba como esta, que si quieres platicar, no sé cuándo va a ser la fecha de salida. Ah, sí. Que sería Missing Team. Mis quesos próximamente tienen ya ocho meses en la mente. Ya tenemos las etiquetas, ya tenemos todo y tal. Neitamos cosas ya de, pues, papelería, logística. Pero próximamente en el súper. Ah, en el súper. Ya posicionada la marca. Sí, en el súper y a ver en qué negocio lo veíamos. Y en donde quieran, pero marquen. Pero ahí está ya la premisa. Aquí está. Para la gente que no sepa, que sea nuevo en el concepto. Todos los objetos que vea aquí usted pegados. Son cosas que traen los invitados. Muchas veces tienen una historia atrás. Este lo voy a poner aquí en medio. Pues, te puedo elegir. Nunca nadie ha elegido dónde quieres objeto. Y te puedo preguntar dónde quieres que esté presente. Digo, están colocados. ¿Qué cagas ahora? Sí, bueno. No, pues aquí. Digo, la idea es que también luzca. Creo que ahí sí alcanza a apreciarse. Y está solo el lugar. ¿Lo ponemos de una vez? Ah, ¿lo vas a pegar? Sí, ¿no? Yo usualmente les pongo unos clipsitos para que no haya falla. Pero igual si se despega, ahí lo resuelvo de alguna manera. No, si se pega es etiqueta fresón. Vaya madre. Mira eso. Ah, es que está encima del panel, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Qué sería? ¿Y por qué te dio la espinita de sacar tu propia marca de quesas? Ah, es que tengo un personaje menonita, Abraham Jacobo Tiesen Jiménez. Abraham Jacobo Tiesen que actúo de menón yo, me pongo mi overall, me quito la barba y me pongo a bailar, que es algo que la gente les sorprende mucho, que dicen, ah, un menonita bailando. O sea, con los menones hay mucho morbo con la gente. Que ven un menón bailando, un menón pisteando, un menón haciendo algo como que, ah, y llama mucho la atención. Porque como que tenemos la visión de verlos como que son muy serios, que son muy reservados. Pero son seres humanos comunes y corrientes. En sí la cultura, bueno, no sé si llamarlo cultura o el gremio de los menonitas, ¿cuál es su manera de vivir? Porque lo siento como alienado, pero a la vez en ciertos aspectos están dentro de la sociedad en ciertos lugares de Chihuahua. Los tengo bien investigados, hay varios, pues los menonitas es una religión, ¿no? Vienen de, ahí este, no sé si Holanda, Suiza, este, por ahí, o Alemania, pero creo que son más de Holanda. De un vato que era un pastor que se llama Menonitze, entonces ahí vienen lo de los menones, ¿no? Que empiezan a hacer su cultura y pues estilo los amish, pero un poquito más tranquis. Que empiezan a hacer ese pedo y empiezan a andar emigrando por todos lados, ¿no? Hasta que llegan aquí a México, donde les, tengo entendido que les ofrecieron tierras porque aquí en el norte, pues, no está tan poblado. Parecido a los mormones, pero no son los mismos. El caso es que, pues, es una religión, o sea, son igual seguidores de Cristo a su manera, muy conservadores. Y de ahí, pues, tienen como que variaciones, ¿no? Está el menonita que es como que, eh, muy conservador, que nada de tecnología y pura, y contratan gente para que se suba a los tractores porque no se pueden subir, etcétera, etcétera. Y luego ya otros que son más como que más tranquis, pero siguen procesando la religión. Y ya menonitas que son descendientes, pero viven ya una vida así como cualquier mexa. O sea, tú para tener una relación con un menonita que tendrías que tener, o sea, ¿no son como muy dentro de su propio círculo? Sí, los que creen, tengo entendido que sí están muy metidos en su religión al 100%, sí es como que tienes que hacerte su religión y sus costumbres y a Toshido. Pero ya en general, pues, no, pues, son chambeadores y también tienen que hablar con la raza, con todo mundo. Sí, pero yo cuando fui a... ¿Dónde es donde están los arcos? ¿Cautemoc? En Coctemoc. Ajá, yo cuando fui allá me dieron el tour así como por las casas y sí se ve muy americanizado el sistema constructivo. O sea, nada que ver, sí se siente como otro lugar. Sí, pues, son allá de las Europas. De las Europas. En otra arquitectura. En otra arquitectura. Te digo, es similar a los mormones que son gringos. Yo que soy de casas grandes, allá está la colonia de Ulián, colonia de Juárez, que también son casas que dices, esto no es muy mexicano que digamos. Y, pues, está chido el cotorreo. Pero, ¿por qué te nació la necesidad? Bueno, ¿por qué conectaste esos puntos de hacer...? Ah, del menón. Ajá. Porque decían que si yo era menonita, siempre me decían, eh, el menón del TikTok ya lo traía en la mente. El menón del TikTok. Sí, la gente cree que soy menón. O sea, te gritaban... Sí, o me comentaban, este menonita qué, la chinga. Entonces, me pegó la idea. Y yo desde hace rato, porque siempre me pasaba, me empezó a pasar mucho en la uni, que estaba en la UACJ. Eh, pareces menón, ala, pareces menón. Entonces, dije yo, me voy a comprar un overall. Y me decía, ay, perdón. Es que, nada más amanecido. Sí, sí, sí. Este, me compré el overall antes de hacer los videos, incluso de TikTok. Me lo compré porque traía ese cotorreo y de repente me lo ponía. Ah, sí, pareces menón. Y ya con los videos dije, ah, pues, tengo el overall ahí. Y yo en mi mente, digo que TikTok, short, YouTube, Instagram, te da la posibilidad de eso en como canales de televisión. Y puedes crear personajes. Entonces, se me prendió porque dije, si Omar Chaparro, Eugenio Herbez, tiene sus personajes icónicos. Dije yo, tal vez no tengo la televisión, pero tengo canales de TikTok que puedo actuar en cada TikTok como un personaje, ¿no? Se me prendió el foco ahí. No le he dado seguimiento, nomás el que más le di seguimiento fue al del menón, ¿no? Que fue el primero. Entonces, le creo un canal, una cuenta de TikTok al menonita. Le pongo soy el menón, Abraham Jacobo y pues actúo finco ser un menonita que tiene TikTok. Antes que nada consulté ahí, de hecho, ahí creo que es de contenido menonas. Marcela y Tati, saludos, si ven este video. Que les pregunté, oye, ¿creen que hay problemas? Sí, con apropiarme de su cultura, básicamente. Y me dijeron, no, mijo, pues los que se pueden ofender no tienen TikTok. Por lo mismo, o sea, y sí, me dijeron que no hay bronca y los demás, o sea, la neta les va a dar risa. No sé, no, no se van a agüitar. Pues es chido la gente que viene, los menonitas. Y he platicado ya con otra raza y les da risa, o sea, agarra la cura porque pues no, no estoy, este, como se dice, actuando como mensos. No estás burlándote de la cultura. No, 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 o sea, tomo ciertas características y pues Marcela y Tati me dicen, pues la neta sí pareces menón. O sea, no te digo que no. Siente casca. Entonces, pues, cae bien y ya antes en Televisa o MTV creo que sacaron Los Héroes del Norte. Había un vato que era menona que tocaba la batería y creo que ese vato era de Hungría, no sé dónde era. O sea, tampoco es menonita y pegaba el chicle, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea. Próximamente saldrán otros personajes, pero pegó y el experimento ahí funcionó, ¿no? O sea, ya hay otra gente que me sigue que por esa cuenta me dice, ah, Abraham Jacobo y yo, y de repente me donde yo, ¿no? Y ya me acuerdo, ah, fichocito que actuó como menón. ¿No está raro eso que te identifiquen con algo que en realidad no eres? O sea, digo, es parte de, ajá, es parte de, pero imagínate a la gente que alguien se acerca de Eugenio y vuelve a decir, Ah, el diablito. O, ah, Armando Hoyes. Armando Hoyes. Que quién sabe qué tanto de su pluma estén esos personajes, porque también tengo entendido que tenía trabajos con muchos comediantes. Mucha gente que les escribía y que les decía esos personajes. El Onge Moco no es idea de él. Sí, era del club Nintendo muchos. El Gustavo. ¿Cómo se apellaba? No, no. Capaz descanse Gustavo o algo. Señor Gustavo. Gus Rodríguez. Gus Rodríguez, es cierto, güey. Sí, que loco, ¿no? Dices a la madre, parece que el Eugenio Herbés era la verdad. Ajá. Y era ese güey, la verdad. Sí, pues es que también se le vuelve demasiado demandante para estarte manteniendo. O sea, me imagino que tú también a la hora de querer hacer propuestas más complejas tuviste que hacerte un equipo de trabajo. O sea, yo me acuerdo mucho de un video que subiste que estás de boca abajo. Bueno, que estás colgado. Ah, sí. Y que estás dando un mensaje. Y luego se voltea. Ajá, sí. Y luego se voltea. O sea, ya se ve con más producción, ya se ve con otra intención. Ya no eres tú diciendo algo a la cámara directamente. Sí, sí. Ya ahorita en ciertos contenidos ya, pues ya tengo dos personas que son amigos. Este, que ya, pues veo que, pues ya el pastel está, ya se puede compartir. O sea, no es que no la quiera compartir, sino que ya hay buena cosecha y es bueno diversificar y conseguirse un equipo y hacer mejores trabajos. Como te decía al inicio, o sea, solo uno avanza, pero con gente avanzas más. Y es la idea, ¿no? Que me puso a analizar la situación y ya dijo, ya necesito ayuda. No puedo yo solo. Y si quiero hacer cosas chidas, pues necesito. Además que tienes que enfocarte, bueno, te permite enfocarte en el contenido en sí. O sea, en el jugo y no perder tanto tiempo en la posproducción o en cosas que a lo mejor están fuera de tu alcance que tienes una idea que quieres hacer. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo ya de mi rancho de mochis, güey. Se llama el Misa. Misa Sinfonía se llama. Misa Sinfonía. Se hizo viral por hacer reseñas de La Rosa de Guadalupe. Sí, sí lo recuerdo. Un greñudo. Sí, man. Este, yo a veces lo veo. Es muy entretenido. Ese vato, no sé cómo lo hace, pero cada idea que tiene sabe plasmarla digitalmente. O sea, a la perfección, güey. Cada concepto, cada cosa. Y dices tú, no mames, qué chingón poder hacer eso, pero eso es un don que tiene él. Y a lo mejor el tiempo que le vas a invertir tú a aprender a hacer todos esos efectos, pues lo puedes enfocar en otras cosas o hacer una campaña o algo así. Y delegar esas tareas, ¿no? Que no está mal. Sí, es muy bueno en la edición. El Rubios también es muy bueno en ese aspecto de que ponen buen sonido en el timing de poner imágenes, rolitas, morfológico también. El Negas, ¿no? El Negas. Saludos al Negas. Sí, que son muy buenos en eso. Este, y tienen la dedicación. Yo, la neta, soy medio huevón. Pero sí, me respeto por esa gente porque te atrapan. Te atrapan con la edición. Pues es tu manera de vivir también, ¿no? O sea, no necesariamente porque alguien lo pueda hacer significa que tú tengas que ir directamente a eso. O sea, está Roberto Martínez, güey, que es el mayor exponente de podcast a nivel nacional. Pero también está Dementes Podcast, que es un vato que tiene un equipo de trabajo muy grande. Y una diversificación y hace cursos y cosas más, o sea, diferentes. Pero ambos están dedicando algo que les apasiona con menos o más, este, procesos de, dependiendo de una sola persona, ¿no? O sea, no le veo el problema a que no te, a que no sepas hacer algo si puedes delegarlo. Sí, sí, está muy entretenido todo eso. ¿Nunca te metiste tú a la edición de videos o cosas así? Sí, sí le meto. Yo, de hecho, este, tengo ahí unos videos que no he subido porque no los he terminado de editar. Tengo uno que fue una convención aquí de, de anime, de GamerFest. Al ComicFest, otro. Pues fue uno que, que hubo, Lola Palooza, algo así se llamaba. ¿Como el de música? Sí, o Lola Palooza, algo así se llamaba. No me acuerdo bien, pero sí era como convención así. Vino el que canta los desearán un bolseta, este, Ricardo, creo que sí. No, así ya se murió. No sé quién es el que canta los desearán un bolseta. El que canta la de... No. Pues canta rolas de Opens de Dragon Ball Z. Digo, podemos buscarla, podemos buscarla. El que canta Ángeles fuimos, este, Ricardo Barba, creo que se llama. Ricardo Barba. Tal vez sí se llama Ricardo Barba. No, ese no. No, a ver. Cantante, a ver, señor. No me... A ver. Es el que canta la de Dragon Ball Z. Acercándose el peligro. Ricardo Silva. Ese es el que ya se murió. Ah, ok. René García Miranda. Ese es la voz de violenta. Porta. Porta. No, es el que canta la rola de Ángel de... El poder nuestro es. A ver. A ver. El poder nuestro es... Es Adrián Barba. Ah, mira. Ya está bien, señor, güey. 62 años. Sí, lo iba yo ahí y yo, qué pedo. Sí, ahí me lo pasé muy chido y está ese video ahí en pausa, este. Eh, un poco avergonzado yo porque él me invitó, eh, también te hace un video, le chinga. Este, le dije, sí, y no lo he subido. Así pasa. Y le dije, ah, pues perdóname, le dije, es que no me está quedando chido, le dije. Dame pausa, pero ya va a salir ese video. ¿Tú sí procuras no dejar ningún video morir? No, porque es contenido y a veces no tienes nada que subir y dices, ah, pues tengo ese video. Y lo subo. De hecho, ahorita voy a subir uno que ahora que andaba en las Olimpiadas, tengo uno pendiente ahí que... Cómo ser... Este... O no, ¿cómo es la...? Ayudante, no. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo trabajar en los Juegos Olímpicos? Staff. Como staff, pero tiene otro nombre ahí, este... Voluntario. Voluntario. Sí, porque no les pagan. Pero andan ahí al Guateque. Entonces, era ahí como que cómo ser voluntario en cualquier Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos. Entonces, estaba interesante y... Si les podemos platicar acerca de la experiencia de los Juegos Olímpicos, ¿tú sientes que sí hay un aura diferente cuando viajas a unos Juegos Olímpicos? Pues sí. O sea, si es un magno evento que se siente así como... Sí, ahorita, pues recientemente pues andábamos allá, pues uno acostumbró a verlo en la tele. Sinceramente, verlo en la tele, Teca Televisa y Spine, no sé, ahí, este, de morrillo. Pero tú sí eras consumidor de los Olímpicos, o sea, sí te clavabas, ¿o? De morrillo, de morrillo porque, pues yo muy fan de los comediantes. O sea, yo lo veía más que nada por... Ah, por las secciones que había en la tele. Sí, por Omar Chaparro, este, el compayito, Cachirito también, el otro títere. Y el otro, un bigotón que salía de Anteo Azteca también, que estaba muy botana, que hacía varios personajes. Hacía uno musculoso. No me acuerdo cómo se llama, ¿te acuerdas, Pocho, tú, no? ¿Te acuerdas? Uno musculoso, el que salía de Anteo Azteca, que se ponía como una botarga y bigotudo. Que llegaba con José Ramón y hacía un desmadre, tiraba al escritorio y lo correteaba, le pegaba. ¿No te acuerdas tú de ese bato? No. Ahorita lo buscamos. A ver, ¿cómo le pongo? Ponle, este... Te de Azteca. Mediantes Olímpicos. José Ramón atacado por algo así. A ver. José Ramón Fernández, no. Este... José Ramón. A ver en imágenes, a ver qué. Con Hulk Hogan. Ponle José Ramón. ¡Ese, mira! ¡Hooligan, el Hooligan! El Hooligan, Simón. Ese vato. Este... Hacía otros personajes. Hacía varios. Era muy divertido. Entonces... Vamos a ver cómo se llama este güey. ¿Eva Varona? La atmósfera olímpica y todo. O sea, siempre estaba ahí en los deportes. Este... José Ramón. Era... El Ponchito. Ponchito era el bigotón. Este... Bastante detenido. Muy, muy, muy gracioso. Entonces yo veía... Lo veía yo pues de niño. Mis papás lo ponían. Ponían los Juegos Olímpicos. Y salían esas escenas. Y yo decía... ¡Ah! ¡Qué entretenido! Y lo salió el compayito. Y pues me da muchas gracias el compayito. El cachirito. Eugenio Herbez. Este... Omar Chaparro. Y lo veía después Facundo, ¿no? Que llegó más adelante. Ajá. Entonces yo pues ponía esos juegos. También esas para ver a México. Este... Creo que... Que me aventaba yo. Yo siempre ponía el taekwondo. Porque... Se me hacía muy chido ahí. Taekwondo clavados. Este... Y natación, ¿no? Porque creo que son deportes que yo veía que me entretenían, ¿no? Que eran los que me entretenían. Con todo respeto para los otros deportistas. Hay unos que me aflojeron. Las caminatas. Este... Mis respetos. Mucha condición. Pero se me hacía aburrido. Sí. Sí, no está pistoso. Sí, no está pistoso. Sí, está ahí cuando dije... A la mar. Están los chingados. Y natación, pues. Pues el Vox también, ¿no? Ajá. Que ahorita pues llegó Marco Green a... Sí, Marco Verde ahí. A Plata. Le fue bien. Le fue bien ahí. Aquí estuvo una colaboradora suya, güey. Es una colaboradora. Una morra que no estuvo en estados olímpicos. Pero estuvo en los pasados. Se llama Brianda Tamara Cruz, güey. Esa que sí. Peleadora. Peleadora también de Vox. Ajá. Sí, es que es interesante. Es interesante. Que la neta le robaron esa pelea a Tamara, güey. Era para que entrara en el bronce de pérdida. Sí, siempre en los Juegos Olímpicos ahí hay muchas tranzas. Güey, en los clavados, güey. En los clavados. O sea, el sincronizado y el... ¿Cómo se llama? Omar. Los pinche chinos otra vez. Sí, no mames. La neta. Fue un robo. También yo lo vi en la tele ahí. Estando allá, pero lo vi en la tele porque... Dato curioso de los Juegos Olímpicos. No son gratis entrar a verlos. Este, te cobran y hay gente que compra boletos desde febrero. Entonces, como que sube la oferta de demanda y están hasta 900 euros para poder entrar. No, mames. El más caro 900. ¿Un día o un evento? Un evento. Ah, ¿por evento? Sí, es por evento. No mames. O sea, y si agarras un lugar que en Quintalachinga son 100 euros, 200. Pero es desde 200 euros. Atrás de una columna así a 50 euros. Sí, ya, Quintalachinga. Sí, entonces, pinches chinitos. Sí, había preferencias, la neta. O sea, también escuché por ahí, porque gente de otros países que topa decía, la neta, sí, le están haciendo más paro ahorita a los franceses. Y sí, pero... Y no, porque en el básquet le dieron su chinga a los del Dream Team de Estados Unidos. Estuvieron muy parejos y pinches el Dream Team tan surrado. O sea, que hay que no. Porque estaban siendo retados por uno de atletismo. No sé si lo viste. El Lion, un vato que les dijo. Chis, los básquet, ¿de qué se creen los número uno del mundo? La NBA nomás de Estados Unidos. Sí, es que sí. Véngase pa' acá, chiquillos. Todas, güey. O sea, el americano, el béisbol y el básquet tienen sus campeones del mundo nomás en Estados Unidos. O sea, además es algo bien absurdo. Ajá. Es como, ¿campeones del mundo de qué, güey? Sí. Nomás en Estados Unidos. El mismo gringo les dijo. ¿Qué se creen? Véngase acá los chingados. Sí, güey. Y fueron acá y pues sí, tenían el orgullo. Lo bueno que ganaron, lo bueno que ganaron. Pues sí, pero... Pero en el americano, México le ha ganado mundiales de americano. Ya no lo he visto recientemente, pero me tocó ver ahí en el 2014, por ahí, en el 2015, que México ganaba en el fútbol americano. Entonces, sí, se creen mucho los gringos. Motherfuckers. Se me peleó con ellos en el Warzone, güey. Creen que, creen que son... Creen que, creen que América, es nomás ellas. América es todo un continente. En el Warzone, pues ya ellos practican desde la escuela, güey. Sí, yo me peleo ahí con ellos, porque son bien racistas. Sí, eso sí. Nos dicen Beaners y yo, Kaisel, digo, I don't speak school shooting. Porque dicen, I don't speak Spanish. Learn English, I don't speak school shooting. Les pongo ahí en el shadow. Si eres de esos roñosos del Warzone. Pues es que soy patriota y... O sea, pero mientras no se vengan contigo... Ellos empiezan, ellos empiezan. Y también los negritos son bien racistas. Algunos, eh, que empiezan a caer que... Oh, fucking brain. Y lo, ah, you sound like a... Y lo, eh, motherfucker, razzle. Y digo yo ahí, como el chiste del video. I'm Mexican. I can't say what's up, man. I'm Mexican. Sí, son mexicanos. Todo, bulear, güey. Porque los negritos y los cubanos se creen mucho a la chinga. Pichos lancheros también. Los cubanos. Los cubanos. Los cubanos. Que sé, hay cubanos que se creen mucho, güey. No, no, no. Hay cubanos, güey. En todo hay muy buena gente, pero hay cubanos muy mierditas con todo respeto. Pues también los mexicanos hay mexicanos mierditas. O sea... En todo mundo, pero... Hay niveles. Pero en el Warzone es muy bélico todo. Sí, pues es que el Warzone... Los que juegan Warzone saben de lo que hablan. Ok, pero bueno. Este, te llamó la iniciativa. Ah, sí, estamos hablando. Lo de los olímpicos. Sí, este, sí. O sea, ahora fue diferente. Sí, porque... ¿Cómo te llevó la oportunidad, primero que nada? Se nos prendió el foco porque... Pues vimos que ya no están los personajes que hablamos ahorita, ¿no? Que Omar, o sea, ya ahorita... Sí, había un nicho de oportunidad ahí. Y dije yo... Vi la noticia que iban a llevar a Wendy Guevara a hacer una novela en París y no sé qué tanto. Entonces yo ni me inventé. Y dije yo... Yo creo que ahorita la inclusión está chida, pero ya están abusando con tanta inclusión. Creo que ya se está volviendo muy repetitivo, ¿no? Que no que diga que esté mal, pero creo que ya es como que ya, güey, ya. O sea, sí queremos a los gays. Está bien. Entonces veo eso y digo yo... Hay un nicho ahí que nos está explotando. Y dije yo... Hay que ir. Entonces, pues yo con patrocinadores, colaboraciones que he tenido con empresarios, que nos ha ido bien. Les hago la propuesta. Oye, traigo esta idea. ¿Cómo la ves? Va a pegar tu marca ya. ¿Te animas o no te animas? No, que sí, mon. Entonces de ahí ya salió el cotorreo. Y ya con los guayos eran los más caros, ¿no? Sí, aparte fue... Estábamos a un mes. Sí, no fue muy premeditado. Entonces yo había visto un vato que subió que puedes conseguir descuentos con aerolíneas. Mandándoles eso, ¿no? Como proyectos y te hacen el paro. Entonces hicimos eso. Y pues ahí nos hicieron el parillo, ¿no? Entonces ya no salió tan caro. Y dijimos, chingasumada, nos vamos para allá. Y ya sobre la marcha. Este, que ya cuando andamos allá nos abran otras razas, ¿no? Que quiere como que, eh, quiero publicidad. No, pues simón. Y pues otro billetito ahí. Y pues agradeciendo a esos patrocinadores, a esos empresarios que pues ya creen en mí, en el proyecto. Y pues afortunadamente los videos salen bien. Hay buenas vistas. Entonces funcionó muy bien, ¿no? Entonces de ahí ya sale ahí como que el proyecto. Y andamos de ahí. Y desde mi perspectiva, Eder también lo habla mucho. Eder Rivera. Que estamos en otro norte que nadie voltea a ver. O sea, sí nos voltean a ver, pero así nomás. Lo que es Chihuahua, Sonora, Baja California, Coahuila. O sea, es eso que no, güey. Porque incluso en la música ya se empieza a ver más una norteñización del género. O sea, los corridos tumbados no salieron del sur. No salieron del centro, güey. Sí, sí, sí. No, pero lo que voy a decir es eso de que, por ejemplo, ahorita, pues Karim León, este del Nata. Pues son de Sonora, ¿no? Que andan ahí pegándola. El peso pluma. Bueno, es guadalajarense, pero. Sí, entonces. Guadalajarense. ¿Cómo se dice? Tapatío. Sí, estamos muy acostumbrados de que el regio nomás, ¿no? Es el norte. Ah, los regios. Hay como que nomás vuelta a Maderpaya y acá hay todo esto, ¿no? Que, pues, como tú dices, ¿no? Que es la mitad del país, básicamente. Que están pegando ahorita los corridos tumbados muy bien y, pues, es de origen sonorense. Entonces, más que nada, estando ya, dijimos, siempre en mundiales, olimpiadas, el mexicano es como que el sombrerote ese de mariachi o el otro de paja. Y el zarape, cositas así. Entonces, dijimos, vamos a enseñar al mexicano que es ranchero, no sé, que es ganadero, que trae este sombrero, que trae botas. Que yo estando allá pensaban que era gringo. Tuve ese problema. Sí, 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 con el tejano te decían. Sí, me decían que de Estados Unidos, de hecho, a veces se me arribaban gringos, o sea, what's up, man, where are you from? Texas. Y le chingan, y le digo, no, soy mexicano. ¿Ah, chinga? Hasta el gringo se sorprendía, yo, es mexicano. ¿De dónde? Si tú pas que Texas era México. Sí, acá, este, si tú pas que nos chingaste terreno, o sea, el caso. Y también allá, este, pues, con los extranjeros también, o sea, yo dije yo, ay, uno va con el morbito, la neta yo con el morbito de que, ah, este, una francesilla ahí por ahí con uno, ¿no? Ok. No pego el chicle, al parecer los franceses odian a los gringos. No los odian, pero como que no los quieren mucho. No son fanáticos. Y al parecer mi aspecto era gringo, sin querer queriendo. Por lo mismo, nos tienen acostumbrados que el mexicano tiene que andar con el pinche sombrero. Sí. Y ya estando allá, o sea, me, ay, parece que me tiré un peón. No, no, fue la silla, fue la silla. Fue la silla. Y ya estando allá, pues, me decían, o sea, los mismos shotas me dijeron, oh, Texas, cowboy, y lo, no, soy mexicano. Y se hacía la platica y lo, we, we, mexicano, y dice, ¿de dónde? Y tu cactus, así. Y yo, de Chihuahua, le dije, Chihuahua, México, le decía, behind Texas, este, under Texas, behind ahí, Chihuahua. Y lo, like the dog, también ese pedo. Like the dog. Tuve varias conversaciones con gente de Marruecos y franceses ahí que, soy Chihuahua, México, ¿conoces Chihuahua? Y lo, no, Guadalajara, Oaxaca, Guadalajara, Oaxaca en Cancún y Ciudad de México no nos acaban, no sé. Ajá. Pues, es que, ¿qué referencias hay de Chihuahua como a nivel mundial, we? Aquí tanto a Chumel Torres y a... Pues, no, no, no. Y a Omar Chaparro, o sea, ni siquiera en el fútbol no hay... Este, Consuelo, Consuelo, Consuelo Duval, pero no hay algo así como... No, no hay. ...referente de Chihuahua. Ajá. Y tú, y... Digo, en positivo, ¿no? Porque en negativo, pues... Sí, y los decía Chihuahua, like the dog, y luego empezaron a decir, eh... Oh, Chihuahua, sí, con ustedes, ahí hay muchos perros chihuahueños acá, nos decía. Y yo, sí hay Chihuahua, como en todo el mundo, pero... Pero no es de ahí, le dije, o sea, Chihuahua significa lugar de agua, aunque no tenemos agua ahorita. Sí. Sí, curioso. Pero sí, o sea, este, nos tienen encasillados a México en otros aspectos ahí, en... ¿Cómo se dice la palabrita? Eh... Estereotipos. Ok, sí lo ves muy marcado en México. Sí, sí. ¿Solo en México o te tocó también en otros... Este, de otros países ver como este tipo de interacciones? Sí, o sea, sí, también ahí veía este... Por ejemplo, los franceses. No todos, ¿verdad? Pero... Nosotros donde nos quedamos era un barrio de como de Marruecos, de... De marroquís, y los marroquines son bien chidos todos, nos quieren mucho los mexicanos. Y muy buena gente, pero... Pues veía ahí como que... Hablando con franceses, que hablaran español, en la plática... ¿Dónde estás quedando, no? Ahí tú suena... Ah, con estos guayes decían acá, como que... Había ese racismo, cuidado, peligroso, y que no sé qué. Y no, suena toda madre los de Marruecos. Pues... Digo, ahorita ya en Francia está pobladísimo de gente que migra hacia Francia. O sea, no hay franceses de nicho. Sí. Te pones a ver en las elecciones... En la selección francesa, ¿sabes? Todos están morenitos. Sí, pero ahí sí hay mucho... ¿No? ¿Dónde hay? Tienen muchos estereotipos con eso, con los árabes, marroquenos, pakistaníes y de África. Sí tienen muchos de esos estereotipos ahí. Y me fijé que los ven acá como que... Les hacen el fushi, la neta. Pero en eso y el estereotipo, ¿en qué más viste? Con los españoletes también. Como que hablan así, tío, y la chingada. Ajá. Pero no, de ahí en fuera creo que los que más resaltamos, de la neta, eran los mexas. Y que, pues, este, no quieren a los gringos. También eso es... Eso es mundial. Eso sí. Nadie quiere a los gringos. Trae un pique ahí, no sé por qué, pero al parecer... ¿Por qué será? Sí, hablando con un francés, porque me dijo, la neta, con el inglés. Porque me comentan mucho, no les hables a los franceses en inglés porque no les gusta, que no sé qué. Y no, pues, el inglés ya es mundial, o sea, no hay pedo. El pedo es con los gringos. ¿Por? No sé, porque no los quieren. Pero un francés y mi hijo, es que aquí no quieren mucho a los gringos, mi hijo, la neta. No, es que no nos gusta el inglés. Entonces, porque es que me comentan mucho esto, que les hablan español, pero siempre les hablan español y me decían, eh, English, mejor. O sea, siempre me decían English. Siempre me decían English. Y un chingo de comentarios. No les hables a los franceses en español, en inglés. Y la chingada, pues, ellos me dicen que en inglés. Pero el pedo es los gringos. No sé por qué. No sé por qué. Pero de ahí en fuera, creo que sí, como te digo, el mexe es el que más resalta. Y andamos ahí como que metiendo otro estereotipo de mexicano, el del norte. Chihuahuense. El chihuahuense. O sea, pero tu tirada era, ¿qué? O sea, ¿cómo planificaste qué ibas a hacer? Ah, la planificación era que veran el vestuario del norteño en aquellos rumbos. Porque te decía ahorita, siempre es el sombrerote de mariachi. Siempre es el zarape. Entonces, dije yo que vean el bigotote, sí. Entonces, dije yo que vean otro tipo de mexicano. Y que andemos ahí diciendo chistesones. Por eso, en un contenido que tenía, siempre es como que dale chile a los extranjeros y que se piquen. No, yo llevé jamoncillos, llevé las obleas con cajeta. Que al final los jamoncillos se los dimos ahí a unos atletas ahí a Ana Paula Vázquez. Saludos. Saludos. Y a Uciel, ¿no? Que traíamos dos paquetes ahí porque unos no los comimos. También llevamos carne seca, pero no la comimos. Entonces, este, les dimos ahí las obleas. Traíamos un chorro. Porque dije yo, las obleas les va a llamar más la atención porque parece, se ve raro, ¿no? Sí. Y... Y pareció una hostia. Y pareció una hostia. Entonces, estando ahí con los chotas, con gente ahí, les... Se les hacía muy curioso, dulce mexicano. Y ellos mismos ya en su mente pensaban que era chiloso. Un dulce mexicano ya... Sí, ya en su mente creen que... Pensaban que... Sí, que los íbamos a enchilar. Y no, dije, no, está muy bueno. ¿Qué pedo con esto, no? Sí, entonces mostrar otro tipo de contenido del habitual. Y andar entrevistando gente que es otro contenido que el Populbox se llama. Que es muy... Pues es clásico, ¿no? Muchos creadores ahorita lo andan usando. Sí. Yo he visto que te ha ido muy bien con ese formato. Independientemente de los Juegos Olímpicos. Sí. Los eventos sociales aquí he visto que ese formato es el que te ha dado... Sí. Mucha alcance. Porque el Populbox tiene eso que el protagonista es la gente. Y todos tenemos algo que decir. Por eso no me gusta la palabra influencer. ¿Eres influencer? Todos somos influencers. Si lo vemos de ese modo. Todos tenemos algo que decir. Y la neta, como ahora se compran seguidores. O a veces haces un video viral y te sigue un chingazo de gente. Pero no porque te sigue un chingazo de gente. Quiere decir que estén interesados en ti. Entonces, yo ahí choco. O sea, choco con eso. Porque este... Peor raza que dicen. No, es él tiene un millón. Pero el que te dice tiene un millón. Pero vas con otra bola de gente. ¿Lo conoces? No. Y dices. Pues no que tienes un millón. No que tienes... No que te conoce mucha gente. O sea. Sí, en los comediantes se ve mucho eso. Es como. Ok, tienes un millón de seguidores. Pero ¿cuánta gente metes en taquilla? Eso es ahí lo... Donde se ve la verdadera fialdad. ¿Sí se puede decir? La fidelidad de tu audiencia. Que eso es lo importante en general, ¿no? Que es lo principal. Hacer comunidad en vez de hacer seguidores. Así porque ahorita te digo. O sea, ahorita puedes subir un video con morbo. Con algo curioso. Y la gente, no sé por qué, te sigue. O la da sin querer. Porque a mí me ha pasado. O sea, de repente yo subo un video que pega. Y digo. Este video no me está haciendo comunidad. Pero me está siguiendo mucha gente. Pero no me está haciendo esa comunidad. Que yo quiero. Y... O sea, te vuelves un noticiero. O un exponente del morbo. O sea, no una figura. Sí, pues es un video chistoso. Y no un creador, pues. Entonces, yo es lo que hago ya ahorita con mis series de videos. Digo, son temporadas. Digo, son temporadas. Entonces, empecé haciendo videos. Con lo que viene siendo de frases. Pláticas de señores. 2020. Era pandemia. Y se me ocurrió porque... Mi familia es de Ignacio Zaragoza. Que es un municipio en la sierra. Y tengo otros conocidos amigos que también tienen... Todos tenemos como que familia de rancho. Sí. Algunos más. Algunos no tanto. Entonces, en esa bolita que tengo. Sí, estamos muy pegados a nuestra familia del rancho, ¿no? Entonces, dije yo. Voy a hacer videos. Para mis compas. Porque traíamos ese cotorreo de pláticas de señores. Y pega. Entonces, dije yo. Voy a sacar todas las charras de rancho que me sepa. Y preguntándole a mis papás también. Y después cuando se me acabaron, ¿no? Y a tíos. Y ya este es cuando empiezo a hacer esos videos. Y se empieza a hacer una comunidad. Que ven que nadie estaba haciendo eso, ¿no? Y luego ya se me acaban las ideas. No que se me acaben. También a veces no me gusta estar haciendo siempre lo mismo. Sí. Y repetirlas. Pues vuelve cansado también para la gente. Una vez que afianzas. Ajá. Yo creo que... Seguidores, ¿no? Sí. Tenemos que evolucionar. Yo digo. Hay gente que digo. Veo que ahora es de contenido que digo. Este hoy no ha avanzado. Porque no ha evolucionado. Es como caminar. Si sigues caminando en un solo lugar. Vas haciendo un hoyo. Y al final te tapas. Entonces tienes que salirte de esa zona de confort. Y irte a la incomodidad, ¿no? A dar cringe. A probar cosas nuevas. Y eso te va a abrir más puertos. Te voy a dar ejemplo de la comparativa. También para que tú me salgas. Porque veo que estás intentando y no hay apertura. La comparativa de los músicos contra los comediantes. Ajá. Por ejemplo, el músico lo van a reconocer siempre por sus más grandes éxitos. Y es de a huevo que los va a tener que tocar si alguien va a verlos. Sí. Al menos eso es lo que se estila, ¿no? Es como, ok, traigo mi gira con mi nuevo disco. Pero ahí te van tus, este... Tus rollitos, tus greatest hits. Para que no te vayas sin estar a gusto, ¿no? Ed Maverick lo hace. Ed Maverick abre con sus rolas más conocidas. Y luego dice así la guasa de que... Ahora que ya estamos los reales, ahora sí vamos a tocar música bien. Y ya empieza con sus rollos más conceptuales. Que la neta están bien perrotes. Pero, pues la gente va a consumirte por lo que sabe que eres, ¿no? En este caso, pues tú serías... En cierta parte, tu contenido del pollasado, tu contenido del rancho, es por lo que la gente te identificó en un momento. Y a lo mejor sí le cuesta entrar a esta nueva etapa sin que le estés alimentando tú esa imagen que ellos tenían de ti antes. Y los comediantes es muy diferente, porque no pueden tirar lo mismo que tiraban hace 10 años. O sea, al comediente sí se le premia que te esté presentando contenido nuevo y nuevo y nuevo. Pero siempre con su esencia bien marcada, ¿no? Que es como la diferencia de seguir a alguien por su música y por quién es, ¿no? Que acá sí lo sigues por quién es. Es una comunidad que es afín a ti y a tus pensamientos, muchas veces a tus pensamientos. Y, pues, que va a reírse conto contigo. Y el músico muchas veces ni siquiera saben cómo se llama, güey. O sea, no tienen información de él, pero les gusta su música. No sé cómo lo veas tú en tu tipo de contenido, que no es ni comedia ni música. Sí, este, sí. Es exactamente lo que tú dices. O sea, hay gente que te empieza a ubicar y empieza a hacer esa comunidad. Y si le interesas, te empiezo a informar de ti y también lo que tú enseñes, ¿verdad? Casi con los cantantes se ve mucho y los comediantes también. Sí, exactamente eso. Entonces, yo me doy cuenta de eso y empiezo a hacer como que esas temporadas que te digo. Entonces, saco lo del rancho. Digo, quiero hacer algo nuevo y para jalar más gente. O sea, ya tengo esta comunidad, puedo jalar más. Entonces, empiezo a hacer lo del pollo porque me gusta mucho el pollo. Eso es real. Es completamente real. No es actuado. Porque me gusta mucho el pollo y tengo dos amigos que también les encanta el pollo. Y nos llamamos catadores de pollos asados. Ahí donde vivíamos y inclusive un amigo tiene pollerías, ¿no? Entonces, estaba el mamá y dije, y te traicioné, compa. Me fui a este, me fui por un pollito regia. Y la de pinche bata compra el pollo a mí. Y entonces, tenemos ese cotorreo. Y es cuando me empieza la gente con... La gente en general de Mexicana y también de toda Latinoamérica. Le llama mucho la atención cómo hablamos la gente del norte. Pero especialmente los que somos como que de Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila. Tenemos un acento diferente al de Nuevo León. Y muy diferente al de Nuevo León. Y muy diferente al de los de Baja California, ¿no? Como que hablamos más fuerte, siento yo. Dicen que hablan golpeado. Cuando yo voy al sur también de repente se me escaman acá cuando me salen los sinaloenses. Sí, hablamos como que más acá. Y en cuestión de Sinaloa, Sonora, creo que en esta área remarcamos mucho la S. No nomás Chihuahua. Chihuahua más, pero yo creo que Pancho es de Sonora. Y en un inicio que yo empiezo a venir a la capital, piensan que yo era de Sonora. Entonces, como que hay un área de Sonora, Chihuahua, ahí del noroeste. Que remarcamos mucho el S. Entonces, la gente me lo empieza a comunicar. Oye, qué padre tu acento. Puedes decir esto. Y empiezo a seguirle a la gente el rollo, ¿no? Entonces, con lo del pollo. Que me gusta mucho el pollo. Digo, siempre son los videos de que vamos por unas bonles, por un sushi. Y dije yo, la neta, todos comemos un chingo de pollo. ¿Por qué nadie ha hecho un video del pollo? Entonces, digo, ¿qué ha habido, mi hija? Vamos por un poquito asado. Tracas, pega machín. Y luego, ah, todas las moras, no sé. Hay un porcentaje de mujeres que les gusta mucho eso. Como que ese respeto. Porque también es otra cosa que tengo yo sin querer. En mi casa, en mi familia, pues somos de Inés de Zaragoza. Y no sé por qué cuestión situación maravilla. Hablamos mucho de usted. O sea, el oiga usted. O sea, sí, es algo que yo hablo mucho de usted. Y no lo puedo controlar. Porque también me pasa en casas grandes de que, háblame tú, no me digas de usted. Sí. Pero en mi casa, todos nos hablamos de usted. Mi mamá me habló de usted. Usted, señorito. Usted, Alan. Y mi papá también me regaña. O cualquier cosa, siempre es de usted. Sí, igual siempre. O sea, no siempre. Sino que en el mexicano también está este instinto de ser servicial, ¿no? O sea, está el mande, está el usted. O sea, como que son cosas que se nos quedaron de formalidad hasta cierto punto por la conquista. Sí, yo creo que con al que le tuteo son a los camaradas que agarro mucha confianza ya por los tuteos. O con mis hermanos, ¿no? Pero en general, de usted y ese servicial, como tú dices, lo tengo muy marcado. O sea, y les llama mucho la atención. Entonces, empiezo a hacer esos videos de que, ¿qué ha habido, mija? Este, oiga, vamos por un pollito, oiga. O sea, agüita, si quiere, ¿verdad? O sea, siempre como que con esa línea de marcado y llama mucho la atención. Y empiezo a hacer esos videos del pollo. Después lo cambio de que, vamos por un, eh, mija, le invito a echarnos un conflase, cosas así. Y esa temporada es como que videos para la morrita. Y empiezo a hacer bastantes. La gente lo pide porque incluso me llegan mensajes. Oye, gracias a ti tengo novia porque le mandé esos videos a esta chamaca. Me aceptó la salida. Te usaban de ligue. Sí, me usaban de ligue. Mis primas, o sea, cuando empecé a pegar así, me hablaban unas primas. Oye, un vato me mandó este video. Y eres tú. O amigas también, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué están mandando tus videos? Y no, empieza a llamar la atención. Entonces, ya digo, ya, ya. Dure mucho con este aspecto. Empiezo ya. O sea, ¿cuánto tiempo te duró esa etapa del pollo asado? Del pollo asado. Ah, sigue pegando. Hasta ahorita creo que tengo ahí el CEO. Tengo ahí lo del pollo. Porque muchos me llaman por el ansíguro. El pollo. Es el del pollito. Eh, el pollo. Pollo asado. Ven para acá. O sea, ya me estoy muy casado con el pollo. Este, agarreza. Ese nicho de la gente polla. Porque te digo, todos comemos pollo. Todos nos gusta el pollo asado. Y en mi caso. Y es rico el pollo asado. Ajá. Y es una comida rápida, ¿no? O sea, y muy chihuahuense. El pollo asado surgió en Chihuahua también. Entonces, estoy muy arraigado ahí. Y todavía yo sé que si hago un video del pollo, sé que va a pegar. Porque la gente le gusta verme con ese aspecto. Igual con la Sheve. Más, ahora ya más. Sí. Más actual el año pasado. Sacó una serie de videos. Que hablo de. Híchate una Sheve. Te la mereces, ¿no? Porque. Que te voy a decir la neta. No es como que el hilo que haya descubierto ese motivacional. Ya lo había visto en muchos carreras de contenido. Y comediantes. Que. Tanto gringos. De todo el mundo que. Como ahorita hay mucho coach motivacional. De repente. Veía un video de repente que decía. Así con música motivacional. Y luego. Ve y lánzate a esa fiesta. Vete de antro. O sea. No. No hagas sentaías. Atácate. Pendejada y media. ¿No? Había visto ese concepto. Entonces dije yo. Voy a. Hacer algo así. Pero a mi estilo. Con mi. Saborcito. ¿No? Entonces dije yo. Frases que. Usamos mucho. Échate una Sheve. Atácate. O sea. Entonces empiezo a hacer los videos de que. ¿Qué ha habido? Ya es viernes, ¿no? Échanos una Sheve, ¿no? Te las mereces. Y ya. Yo pues que. Me acuerdo ya situaciones de que estamos en una construcción social. Que nadie te diga. Que no te puedes. Y empiezo a hacer esos videos de. Durante toda la semana. Ya es miércoles. Échate. Sí. El Échate. Entonces. Pega mucho. Y. Se crea otra comunidad. ¿No? También. Y hasta ahorita. Me topo señores. Eh. Ya nos he hecho videos de Échate una Sheve. Los necesito. Y viene la nueva temporada. Y viene la nueva temporada. Porque. Pues los dejo en espera, ¿no? Pero también yo sé que si hago un video. Eso va a pegar. Que otra cosa ha salido bien. Eh. Las cosas situacionales de. Como yo soy de Nuevo Casas Grandes. Llego aquí. A la capital. O a Ciudad Juárez. O voy a una ciudad. Siempre hay cosas que me sorprenden, ¿no? Porque. Estoy hablando de que. No de Militando Casas Grandes. Pero es un municipio pequeño. Que está en desarrollo. Y. Apenas hay un Cinépolis, ¿no? 2024. Y apenas. Tiene Cinépolis. Casas Grandes. Apenas. Tiene. Dos Little Caesar. O sea. Está en crecimiento. Entonces llego aquí y veo lo de Starbucks. Me llevan un Starbucks. Primera vez. Y yo digo. Ah, chingada madre. Un chingo de leche. Es un desmadre. Bien caro el pinche café. ¿No? ¿Están bien? Sí. Este. Pero lo consumo. Y está rico, ¿no? Para su trabajo. Maldita capitalización. Pero este. Llego ahí. Y. Junto con. Con este vato. Que me está ayudando mucho ahora el Tito. Saludos al Tito. Le digo. Oye. Podemos hacer un video como aquí, ¿no? Hay que. Le platico, ¿no? Como que. Como lo veo yo. Le dije. Hay que grabarlo. Y él se mete grabando escondidas. Y llego con el vato. Y le dice. Échame un cafecillo, ¿no? Este. Café con bate. Café de olla. No tiene. Empiezo a decir cosas como que. Sí. De rancho. Y chistes que ya hay en el interior del champurrano. Oír. ¿Por qué no me hacen chapurrón en el Ox? Sí, mano. En el Starbucks. Pero a mi estilo. Y. Y pues me ven acá hablando así. Entonces la gente. Pues me. Me compra la idea, ¿no? El que me está atendiendo, ¿no? Sí. Dice. Este güey no es de aquí. Porque a veces mucho. Porque la primera vez que fui al Starbucks. Y me pasó. Le dije. Oye. Pero ¿cómo está el rollo aquí? ¿Cómo que ven? Y acá. Y explícame. Hace poquito me salió un video del escorpión dorado. Con Luisito Rey. Pidiendo por el drive-thru de un Starbucks. Y pues empiezan a actuar como que no le saben a los tamaños. Entonces el vato les dice. No, que alto es el chico. No, pero no alto. Y empiezan a pelear con el vato. Sí. Y dicen. No, alto no. A ver, ¿cuál es el que está? Sí, sí. Chico, mediano, grande. Y dicen. No, a ver. O sea, terminan peloteando mucho esa idea de los tres. Y al final el vato que les cobran les dice. A ver, ¿cuál quiere? Chico, mediano o grande. Sí. Y el Luisito. Ah, pues. Mediano. Un 20. Ok. O sea, al final termina dando la madre. Con qué pinche madre. Sí. Pero es que sí es una realidad que dices tú. Qué necesidad, ¿no? Ajá. Y en mi caso te digo. Pues yo no conocía eso. Te dije yo. Grábame. Y me dice acá. ¿Qué tipo de leche quiere? Y le digo. No, pues leche de Zaragoza. Le digo. Leche de la ala. No sé. Nutrileche pone. Porque me pasó. Y yo no sabía que era tanto pinche estilo de leche. Y le digo. ¿Quiere leche de almendra? Y le digo. ¿A poco le sacan leche a las almendra? ¿Cómo lo ordenan? La ordenan. Ajá. Entonces. Llama la atención de que le pongo. Oye. Que cuando eres de rancho. Vas al Starbucks. Entonces. Empiezo a hacer un video. Series de videos así. Y la gente hace click. Porque como te digo. En Chihuahua. Hay muchos municipios. Pequeños. Y vas a lugares que dices. Te agarran en curva. Voy a un Southway también. Eh. Quiero un lunch. Y que. ¿Con qué salchicha quiere? Chimex. Póngale Chimex. Y la cura también a los que me están atendiendo. Pero yo estoy grabando escondidas. Ajá. Y llama la atención. ¿No? También el Bufaluca. No. Pues póngame. Unas bonles. ¿De cuántos gramos? Ah chinga. Pues. No. Pues unos 10 bonles. ¿No? ¿Por qué? Siempre es por gramos. Sí. Pues unos 10 pisecitos. Sí. Entonces. Empiezo a llamar la atención de hacer videos. Y la gente conecta. Porque dice. Sí soy cuando fui a tal lado. Sí soy cuando. Y te empiezas. Es porque es un choque cultural. Que sí. Ajá. Te ponen en jaque. Y empiezo a agarrar otra comunidad de ahí. Y otra cosa. También este. Pues mis jefes. Pues te digo que. Pues mi papá de rancho y todo. Pues tiene de repente ropa ahí guardada viejita. Entonces tengo un takuche. Que es un traje como el de Shalino. Ok. El takushón. Que era de mi papá de su graduación de la. De la prepa. Hasta traía un ticket de cuando. No sé. Lo llevó a la bar. No sé qué traía. Que era de 1984. Por cierto. Aquí hay baño. Si se lo ofrece alguien. Sí. Ah. Que no. El cienazo. Entonces me pongo el takuche. Y. Me grabo acá. En una paletería. Y hay casas grandes. Entonces empiezo a hacer videos así. Como. Ahí no hablo ni nada. Nomás como que. Con el takushón clásico. El sombrero Malboro. Usa mucho el sombrero Malboro. Me gusta más que. De este estilo. ¿Cuál es el sombrero Malboro? El Malboro es el clásico. El que está así. El duranguense. O no. Casi duranguense. Pero no. Es una horma. A ver. Entonces. Así le pongo sombrero Malboro. Pero es muy clásica. Del norte. ¿Tienes alguna afinidad por los sombreros específica? Sí. Mira. Es la versión clásica. ¿Esto? Sí. Ok. Que en el ala. Mira. Más o menos. Ese se ve mejor. El goldstone. De esa marca. Es como que. El. El. Está. Ok. Sí. Fue el nombre. La copa alta. El ala un poco levantada. No como duranguense que lo traen acá. Sí. Pegado. Sí. Sino un tanto así que es como que la clásica ¿no? De hecho mi historia es el sombrero Malboro. Ok. Es como que muy clásica. Y hay diferentes formas. Pero es la que más me gusta a mí porque es la con la que crecí viendo a mi papá. A mi abuelo. A mi otro abuelo. Y con la que vi siempre que íbamos a la rosa. Tía fue Malboro. Y de norte ¿no? Entonces es la que más me gusta a mí. Siento que también es la que me queda más. Y empiezo a hacer esos videos y la gente le da mucha nostalgia. Me recuerda a mi abuelito. Me recuerda a mi papá. Genero nostalgia y la gente me empieza a seguir por eso ¿no? Entonces ya voy viendo yo que se puede crear comunidades conectando con la gente. Y es lo que les digo siempre a todos que me piden consejos. Digo la gente. Gente llama gente. Y la gente quiere ver cosas humanas. Quiere conectar con eso ¿no? Entonces ahorita le digo. Tú te quieres servir. Está fácil. Nomás tienes que encontrar. Ya sea el hilo negro ya está descubierto. Copiar algo que ya está. Le metes tu estilo. O sacar algo nuevo. Que lo mío no era nuevo. Porque hay otros que eran descontenido que ya lo andaban haciendo. Está Tacol Flaco. No sé si lo has visto. Es un vato que se viste muy como de los 70's. Que trae así como trajes de chalinos. Pero muy acá elegantes. Él es muy elegante. En los marquises y todo. Y la chingada. Muy este como. Pues sí. Muy de los 70's. Trae ese rollo. Tacol Flaco. Y conecta mucho ¿no? Con los marquises. Lo mío es. Lo mío con conectar ahí con la vestimenta es más ochentero. Y más así como Chalino te digo. Más así. Como Lalo Mora. Más así como Beto Quintanilla. Este. De que otros más. Como de los invasores ¿no? Como de esa época. Y la gente conecta. Entonces yo oí ese tip. De hecho ahorita platica con una amiga. Me dice. Es que quiero seguidores. Quiero hacerme viral. Le dije yo. Mira ahorita. Eres mujer. Este. No te digo que llegas pendejadas y corrientadas. Pero. Vas a llamar mucho la atención si dices chistes o una que otra corrientada. Si te sales del. De lo que ahorita. Porque ahorita hay mucho contenido de mujeres haciendo de make up. De get ready with me. Etcétera. Entonces le digo. Salte y métete la comedia. O sea. En su momento hay personajes que. Caliria Montijo cuando ganó el Big Brother. Eso tuvo. Que fue como que. Se salió de. De lo que están haciendo todas las chavas en Televisa. New York por ejemplo. Empezó a mentar madres públicamente. Y es lo que la exponenció. Ajá. New York hay factos. Tira factos acá. Y luego. Factores. Y luego el acento que tiene. Entonces. Sí. Llamó mucho la atención. Entonces le digo. ¿Quieres tener seguidores? Tira factos. Di tips. Este. Inclusive le dije. A ella no le gusta ese contenido. Pero di lo de alto valor de las mujeres ahorita. De que no necesitas un hombre. Y que. Económicamente presente. Empezar tips. Esas cosas. Y va a pegar. Y igual en los hombres que me piden tips acá. Le digo. O sea. Ve el Temash. ¿Qué dice el Temash? O sea. El Temash no. O sea. El Temash a mí. Es a un extremote. Y eso le da mucha viralidad. Y mucha exponenciación. Pero. Hay un hecho que los hombres ahorita. Psicológicamente hablando. No que todos tengamos que ir al psicólogo. Hay gente que no le sirve al psicólogo. No sé. Sí. A mí no me sirve al psicólogo. La neta. Yo veo. Quiero arreglar mi vida. Veo Rocky. Me pongo a ver la saga de Rocky. O sea. Pero ya has ido al psicólogo. Sí he ido. Y lo que me dice. ¿Cuántas veces has sido al psicólogo? No. Sí he ido. O sea. Tuve un momento que. Cuando estaba allá en casas grandes. Eh. Antes de que se pusiera como. Es que ya siento que es como que de moda. De que. Ve al psicólogo. Todos tenemos que ir a terapia. Todos tenemos que ir a terapia. Aquí la chinga. Y él decía en su speech ¿no? Cuenta su historia. Y dijo que andaba muy mal. Que no tenía lana y todo. Y dijo. Ir a terapia. Es que no está básica ¿no? Dice leche, huevos, terapia. Muchos dos para ir a terapia. Y yo aunque nunca me dijeron de que. Ya es que a veces en las escuelas de que. Te habla trabajadora social. Él. Él tiene que ir a terapia. Y el psicólogo. Le chinga. No. Agarra un batillo ¿no? Que andan ahí como que cagazones. Y yo me quedé pensando. Y dije. Pues a lo mejor. Para conocerme mejor. Es lo que decía Odino. Ve al psicólogo para conocerte mejor. Y ya fui el psicólogo. Tuvo mis sesiones y todo. Y pues yo dije como que. Meh no sé. No me sentí. Como el burro de Sheik. No me siento diferente. Me veo diferente. Porque conté mi historia y todo. Mis broncas y todo. Y dije yo. No mames. Dije yo. Pues yo esperaba. Otra cosa ¿no? Sí. Pues es que no es. Sí. O sea. Yo esperaba que me. Como que un. Un reseteo. Porque veía raza que va el psicólogo. Actualmente ¿no? Tengo conocido. Que veo el psicólogo. Y suben historias. Y que acabo de ir con mi terapia. Sí. Este veo mucha gente que sube historias. Eso es lo que voy. O sea. No es el mismo. No tiene el mismo efecto en todas las personas. Ajá. Lleva una conversación con un profesionista. O sea. A lo mejor y no significó algo para ti. Repentino. Pero la experiencia te sumó como experiencia de vida. Y la tuviste en mente para algo. O sea. No es. Ajá. O sea. No hay un antes y un después. Como tan marcado. Sino que eso te va ayudando a. Y lo estando. Conocerte a ti. Estando en la universidad ahí. Yo estaba en educación. Y se encuentra más educación. Y compartía clases con los de psicología. Y tenía optativas de psicología que podía tomar. Y yo las tomaba. Porque dije a lo mejor. No sé. Tengo que. Para entender. Para entender qué pedo. Sí. Porque no siento que me haga efecto al psicólogo. Porque. Si te digo. Se empezó a poner como de moda. Como ahorita. Como que. O sea. Sin ofender a los que tienen depresión y ansiedad. Pero ahorita es como que todos dicen. Tengo depresión. Tengo ansiedad. Tengo TDA. Ahorita. Como maman todos. El autodiagnosticado. Y ya. Sí. ¿Cómo chingan todos con su TDA? O sea. O sea. Ya es. Ahorita hasta lo ponen en el currículum. Tengo TDA. O sea. Sí. ¿No te explico? Que hay como que. Sí. Como que hablo ron de chiste. Sí. O sea. No que. O sea. Si hay raza que tiene eso. ¿No? Pero ya ahorita creo que ya todos. Eso. Autodiagnóstico. O. Leen un test. Y ahí dicen. Ya tengo TDA. Sí. Vieron un TikTok. Y dijeron. Sí. Vieron TikTok. Exactamente. Entonces. ¿Qué digo? Chance hay porcentajes de cada cosa en un ser humano. O sea. No estoy diciendo que es como sí o no. Ajá. Puede haber ahí una. Pues como los estudios ¿no? Que hay. Sí. Aquí andas bien de esto. Aquí andas bien de lo otro. Puede que haya algo ahí que. Pues a lo mejor no te. Pero que ya te encasille en TDA. Ajá. Ya está cabrón ¿no? Sí. Y empiezo a meterme en estas clases. Te digo. Para entender. Y vi a las clases. Vi a los profes. Y digo yo. De todos los profes que había. Había una maestra que sí se apasionaba. Y estabas en la clase. Y todos estaban así. No había necesidad de escribir. Y los demás eran como que. Agarren este tema. Expónganlo. Y ya. Entonces yo decía. Si así están forjando los psicólogos. Sí. A lo mejor los psicólogos que fui. Que me tocaron. Los psicólogos. Pues. También entiendo muchas cosas. Decía yo ¿no? Y yo que estoy en educación. También veía. Pues. Vamos a educar niños. Y. No veía como que. La vocación. No veía esa vocación. Y decía. Este güey va a dar clases. Y yo con los de psicología. Decía. Este güey va a dar terapias. No que haya terapia. Porque también decían este. Una maestra. Nos preguntaban. ¿Han ido al psicólogo? Y. Un chingo. Ninguna había al psicólogo. Y yo. Y la maestra decía. Vayan al psicólogo. ¿Quieren ser psicólogos? Vayan al psicólogo primero. Entonces. Empecé a entender muchas cosas. Y decía yo. Está cabrón la educación en México. Universitaria. Sí. Por lo mismo que. Ya empecé a analizar muchas cosas. Y dije yo. No. Pues si este güey quedó. O sea. Los filtros para la educación universitaria. La neta son muy bajos. Cualquier. Pública. Y ya. Y ya estando. Sí. Y en Chihuahua. No. También en las particulares. La neta. No. Las particulares. Pues claro. Ajá. Entonces ya. Estuviste los cuatro semestres de educación. Me cambio. Aquí. Me cambio a mercadotecnia. Este. Por cuestiones de jala. Empiezo a organizar fiestas y todo. Resulta que soy bueno para la mercadotecnia. Entonces me cambio a mercadotecnia. Porque digo. Me sirve mejor. Me sirve mejor. Porque. Sí. Dí clases. Me tocó hacer prácticas. Y sí. La armada de profe. La neta. Sí. Tengo calle. Pues ser profe. Este. En kinders. Fui una prepa. Fui una prepa también. Bueno. La prepa también está. En la prepa fui a aplicar unos. Como tipo. Cuestionarios de vocación. No sé qué. Para los morrillos. Y. Muy divertido. Te digo que. Tenía el control del grupo. Porque llegaba con cajas. Y. En la prepa. Pues. Tú sabes que a veces llegan. Y es como que. Ah. Vienen los de pepsida o construite. Y nos van a dar condones. Cosas así. Entonces llegaba yo. Y los morros. Se acabó roteros. Se cae. Eh. Nos van a dar condones. Y yo le decía. No. No les vamos a dar. Pues ni los usan. Y le dije. Ni los van a usar. Para qué quieren. Y yo les daba cura acá. O sea. Ni tienes morrilla. Le digo acá. Y ya no. Tenía buen control. Y me cambió merca. Y ahí empiezo a analizar. Todavía el mercado. Tenía más cosas. Y ven la única. Y digo. No. Pues. Porque hice otro examen. Y quedé volada. Sin estudiar ni nada. O sea. Y con. No que yo sea un. Pontajazo. Para quedar. Pero quedé otra vez. A la primera. Y veía raza. Que también. Me topó una morra. Que estaba bien triste. O sea. Que 60. De puntación. Bien triste. Dijo. Ya no quedé. Y sí quedó. Y hoy otro morro. Que también acá. Bien triste. Que sacó 30. Y quedó también. O sea. Así lo metieron. Entonces dije yo. No por pendejera. Esas personas. Porque los exámenes. Pues no demuestra. Que eres listo. No. Eso te pone nervioso. Etcétera. Etcétera. Pero sí me dije. Cuenta. Dije yo. No. Pues cualquier güey. Entra aquí a la universidad. Va a graduar. Cualquier. Y ahí van a andar. Sí. Y entonces. Empecé a analizar muchas cosas. Con el psicólogo. Y a mí lo que me funcionó más. Me funcionó más. Digo. Ver Rocky. Ver la saga de Rocky. Me receté ahí. A chambear mejor. O sea. Tú. Tú. Mi terapia es ver la saga de Rocky. No. Tu terapia. Bueno. Tu terapia. Es motivarte con algún. Sí. Incentivo externo. Pero en Rocky. Por ejemplo. Ver Rocky 1. En Rocky 1. Tomó un tema. Muy importante. Y Rocky habla que tiene 25 años. De edad. Es un vato que le pega a la gente. Para que paguen. A los demás. Y tiene un chingo. Entrenando box. ¿No? Porque es bueno para los chingazos. Y ella agarra lana. Y entonces. Le llega la oportunidad de pelear con el. Con el canelo. De esa época. ¿No? Y ya todos le empiezan a querer. Porque antes de eso. Todos lo pendejeaban. Todos lo veían como un tonto. Y llega el interés de toda la gente. Y su coach. Le. El que lo entrenó en el gimnasio. Le dice que. No. Es que. Que andas ahí de matón. Y la chingada. Tienes mucho talento. Lo trataba bien mal. Le quitó su locker. Le dijo. Eh. ¿Por qué me quitas mi locker? Y lo mandó a la chingada. ¿No? El caso es que. La llega la oportunidad. Y ya todos. Se le empiezan a rimar. Y va el coach acá. Y le dice. Oye. Es que déjame ayudarte. Que esto es una oportunidad. Y la chingada. Con intereses de ayudarle. Intereses de lana. La neta. Y. Y el. Rocky lo atora. Dice. ¿Por qué apenas me dio esta oportunidad? Dice. Que no decías que yo era un don nadie. Que yo era un matón. Nunca habías venido a mi casa. En diez años. Dije. Te he invitado. Y nunca habías venido a mi casa. Y ahora sí. La chingada. Entonces habla ese sentimiento de. De. Rechazo de la gente. Que a veces. Nadie te vuelve. Que eres un cero a la izquierda. Pues del interés. Escondido. Y habla de esa motivación. De cómo lo sobrelleva. Rocky. ¿No? Porque al parecer Rocky. Pues está aguitadón. O sea. Solo. Sin papá. Sin nada. Y habla de ese aspecto. Y lo toma. El. El alcoholismo de su amigo. Poli. Eh. La seriedad. De cómo es. El crecimiento de su. Novia. Esposa. De Adrián. O sea. Trae un chingo de pendejadas. Rocky 1. Que nadie. Sí. Pero. O sea. No nomás con Rocky. Güey. O sea. El hecho de consumir. Ajá. Contenidos de ese estilo. Es que te ponen. A reflejar. En realidad. Es como. Es como lo de. Como la película. Una mente indomable. También. Esa película. También me. Me ayuda mucho. ¿La has visto esa? No. Eh. Es de un vato que. Es súper listo. Pero es un vato. Que creció solo también. Que sin papá ni nada. Y. Trae tú un rollo. Ve la. Esa cita. La yo no la platico. La tienes que ver. Que bueno. Pero el punto es que. O sea. A través del arte. Realmente tú no ves. Lo que está pasando ahí. Sino que ves un reflejo de ti. Ajá. En una historia externa. Ajá. Que tú internalizas. Eso. Y ves. Ok. ¿Qué está pasando? O sea. Como que. Se registra todo lo que pasa. Para plasmarlo. En lo que está sucediendo. A tu alrededor. Y a lo mejor por eso te hizo click. Porque hiciste. Este. Te diste cuenta de que hay cosas. Que no necesariamente. Entran en el canon. De lo que debe de ser. Un ciudadano promedio. Que es. Estudiar. Formar una familia. Trabajar. Casarse. O sea. Hay cosas que están fuera de. Que te dan valor como persona. Independientemente de lo que estés haciendo. Y cómo se relaciona. La gente que está a tu alrededor. Cuando te das cuenta de. De las cosas. De las cuales tú eres valioso. Otro ejemplo. Es Spiderman. Con Spiderman también lo ves. Desde la ecología. Y Stanley lo dice. Es un morro que. Sin lana. Que. Sin papás. Flaquito. Nerd. Sin tío. Este. Sí. Sin tío. Que no pega con las morras. Ni nada. Y es. Alguien genérico. ¿No? Que. Que. Pues anda ahí. Navegando por la vida. Entonces. Ahí por ejemplo. Yo. Pienso. De todas las películas de Spiderman. Y. Obviamente está el cómic. Y todo. Pero. ¿Qué digo? Spiderman ya entra más en fantasía. Sí. Pero. Por ejemplo. Spiderman 2. Habla un poco de eso. ¿No? De que. Cuando el Spiderman empieza a perder sus poderes. Ajá. Que el güey anda bien estresado. Anda tras la morra. La morra bien cagada con él. Y el mato como que. Güey. Todos los días me ando agarrando vergazas. Y luego. Sí. Empieza a perder sus poderes. Le entra una crisis existencial. Que deja. Porque ya no sabe quién es sin los poderes. Sí. Deja de ser Spiderman. O sea. Va a la escuela. Y lo dice. Hasta el profe le dice. Peter. Este. No sé qué onda contigo. Tus notas cada vez están más bajas. Te ves cansado. Te ves desvelado. Y el güey bien jodido. Spiderman 2. La mejor película que han sacado de todas las de Spiderman. Le pesa a quien le pesa. Le pesa a quien le pesa. Entonces. Esa es el. La cuestión de la terapia. Que te ayuda a. Ajá. A canalizar todo eso. Para encontrar realmente. Sí. Qué es lo que está pasando contigo. O sea. No es. No es de a huevo. Tampoco ir a terapia. Ajá. Pero si tú sientes que hay un problema. A mí no me funciona. Que no entiendes contigo. Creo que es válido. Picharle a una persona. Que está preparada. Para ayudarte a entenderte. O darte herramientas. Para saber qué está pasando contigo. Sí. Y sin un problema. O sea. No. Sí. Pero pues. Ya no empezamos de que. Digo. Ya. Disto. No. Yo acá rato. Oí historias de. Siempre son mujeres. Este. Pero. Que dicen. Vengo saliendo de terapia. Sí. No generalizar. Pero sí me ha tocado ver. También. La mayoría de mujeres que van a terapia. Sí. Es que. Que lo exponen. ¿No? Como que. Ajá. Como el meme de Bart Simpson. Que miren. Miren. Estoy en terapia. Ok. Este. Y en caso de hombres. He visto que hombres que también van a terapia. Pero este. Pues no la andan. Publica y publica. ¿No? Sí. Que a algunos les funciona. A algunos no. Tengo un amigo que él dice que va mucho a terapia. Y yo le cuestiono eso. Le digo. Güey. ¿Cómo te funciona? A mí no funciona. Le digo. No. Que esto que lo hago. Te metí en un rollo. Pero como te digo. Me sirve más ver Spider-Man 2. La de Rocky. Pero cuando dices que te sirve. ¿A qué te? O sea. Tú cuando vas a terapia. Vas con un abordaje. De que. Hay algo que no entiendes. De lo que estás viviendo. ¿No? Sí. Pues güey. Le digo. Traigo este pedo. Y la chingada. Y empiezo a hablar y hablar. Y el terapeuta. El psicólogo. Me lanza preguntas. Y como que me encamina. Pero las preguntas que me lanza. Y le digo. Pues son cosas que yo había pensado. O sea. Pa' que te pago 600 baros y. Solo si eres un psicólogo en tu vida. Sí. No. O sea. No has cambiado. No. O sea. No me ha servido. O sea. He ido en casas grandes. Y aquí he echado la vuelta. Y he intentado. Porque dije yo. No puede ser esto. Pero después. Me topo con este documental. De un actor. El que hace la película. De la de. El de Super Cool. Super Bad. El gordito. Este. ¿Cómo se llama? Ah. ¿El de lentes? No. No es de lentes. El otro es McLovin. El gordito. Sí güey. Y el que salía con el Channing Tatum también. Sí. En la película. Esa de. Ah. ¿Cómo se llama ese güey? 21 One Street. ¿Cómo se llama ese güey? Jake. Algo así ¿no? Se llama Jake. Que ya en flaco un chingo. Simón. Porque. Sí. Me acuerdo de su documental güey. Que lo hace junto al psicólogo. Este. Phil Stutz. Él tiene un método. Que es el método de Stutz. Que ese psicólogo. Fue cuando hago click. Porque ese güey dice. Los psicólogos. No. No dan herramientas. No te dicen qué hacer. Y él dice. ¿Cómo se llama la película esta de McLovin? Stutz. Super Bad se llama la película. Super cool. Ahí está. John and Hill. John and Hill. Simón. Tiene ese documental. Está en Netflix ¿no? Está en Netflix. Muy bueno. La neta. Lo pudo. Está muy lento. Es lo que leo mal. Pero. Ignora el documental. Y ponle nomás. Método de Stutz. Simón. Entonces este psicólogo dice. Yo estoy en contra de que los psicólogos no te digan lo que tienes que hacer. Dice. Hay gente que si le tienes que decir. La estás cagando. Simón. Y yo creo que soy de esas. Ajá. Pero es que también desde qué punto das tu opinión de que la estás cagando con algo. Digo. Entiendo si hay un patrón que te está haciendo daño en cierto aspecto. Sí. Si te llaman la atención. Pero tampoco entiendo hasta qué punto se borra la línea de decirte. Te estoy diciendo qué hacer porque según yo estoy asumiendo esto. Y que tanto de eso es cierto. Pero si o no. Es como con los compas. Lo veo yo. A veces uno. Te echas unas chistes banqueteras con un compa. Bueno sí. También depende de la persona que lo recibe. Vas y le platicas. Güey. Está pasando esto. Y un buen compa. Es decir. No güey. Es que tú si le estás cagando. Agarra el pedo. No le puedes estar este. No puedes andar correteando tu morra güey. No puedes andar sin esas mamás güey. Te vas a meter en un pedo güey. Te vas a meter al bote. Y ya como que. A algunos les vale ver el consejo. Pero de repente ahí. Pero ya sale de ahí pues. Ya dice. No pues sí es cierto. No debo ser tan celoso. O. O está con una relación de que no. Pues mi morra güey. Este. Porque también hay mujeres bien tóxicas. Entonces. Este. Por algo está el temach. Tanto en. Sí. Exponencia. O sea. Si es una realidad. La neta. No estoy diciendo que. Hay mujeres muy abuzonas. No estoy diciendo que lo que haga temach es. O sea. No valo. No valido. Todo lo que hace temach. Pero me parece que el discurso que tiene. Al menos en lo. Siendo simplific. Simplice. Es. Tiene una. Una realidad. Sí. Un valor. Con el temach. Porque. Muchos se atacan porque. Pues la manera en que lo hacen también. Porque el bato dice. Mándale a la verga. Dice. Es como que sea un extremo. Es un personaje que sea un extremo. Pero. Ya lo ves. Y se. Le dice. No veas porno. Ponte a trabajar. Y. Haz ejercicio. Y. Haz lana. Y. Y las morras se ven a llegar. Y. Y ya sinceramente. No andes con morras que nomás te están sacando dinero. El validarte como hombre también es importante. Sí. O sea. Él. Te promueve el amor. El amor propio entre personas. Y ya. Sí. Pero o sea. Un extremo por lo mismo. Para llamar la atención en este mundo del internet. Ajá. Pero. Ya lo que hace. El dar collares. Y. Eso. Como. Cultura. Como. Tipo ya religión. Eso ya sí. Se me hace ya. Como que. Güey. No es necesario. Ajá. Pero hay morras que le sirve. ¿No? Somos seres humanos. Y necesitamos pertenecer a algo. Por eso hay tantos. Clubes. De fútbol. Todos. Necesitamos pertenecer a comunidades. Entonces. Esa es la terapia barata. Que puede tener el acceso a ciertas. Porque la neta es un privilegio ir a terapia. No cualquier persona le sobran 600 baros para ir a algo que quién sabe. Yo iba al centro de salud. Era gratis. También. Ahí en casa. Bueno. Era gratis. Y. ¿Y en las universidades también hay o no? Ah. En la uni también hay. Hay terapeutas gratis. En la uni llegué a ir también. Y. Pero no. No me funcionó. Pero igual el tiempo también es valioso para las personas. Y cuando no se le da el valor. O cuando vas a la expectativa. Y tienes una experiencia que no te terminó de conectar con algo. Pues dices ya. La terapia no sirve. Cuando realmente. Pues puede ser lo que decías ahorita. Que. Pues. El personal no estaba calificado para tratarte. Por eso. Lo que habla este. El de Stutz. Por el mismo tema. El vato dice. Yo si le doy herramientas a mis pacientes. Y habla de que. Tenemos una parte X. Que la parte X es como un villano interior. Que es lo que te hace pendejearla. Que andas procrastinando. De huevón. Que andas triste. Que andas negativo. Etcétera. Etcétera. Es la parte X. Entonces. Tenemos que despegarnos de la parte X. Y poner la mente a chambear. Mezcla ahí el método de la pirámide de Maslow. Parecido de que. Primero tienes que cumplir con estas funciones. Estar bien comido. Ejercicio. Dormir bien. Y bien bañado. Bien de salud. Después. Entra el círculo de los sociales. Que. Cotorríe. La chingada. Y ya el último es como que tú. Que te priorices. Tú eres importante. La chingada. Negocios. Chalala. Chalala. Y ya hablo otras cosas. De que te pongas metillas. Que a corto plazo. Que te den satisfacción. Voy a hacer todo esto. O sea. Por ejemplo. Tener la mente ocupada. Pero positivamente. Pero enfocada a tu. A tu. Ajá. A tu bienestar. ¿No? Que es muchas cosas que se le critica a la gente. Que güey. ¿Para qué me pone a regar una planta? ¿Para qué me pone a tender mi cama en la mañana? Güey. O sea. No es. Sí. El simple hecho de tener eso. Son pequeños logros. Es ponerte unos logros que están beneficiándote a ti. Y que son visibles güey. Porque en este mundo de las redes sociales güey. No sabemos cuánto es verdad y cuánto no. Y al menos en lo que me respecta a mí güey. Lo visible. Lo tangible que tengo es. Corraborar con las personas güey. Yo no sé a quién llega a esto. Yo no sé quién lo ve. Este yo. El video pues lo produzco y todo. Pero nunca. O sea lo que yo me llevo de esto. Es lo que puedo experimentar. Que es platicar con las personas güey. En ese caso. Tú tienes a la gente en maquila. Que aporta un porcentaje en algún proceso. Pero nunca vea que acaba güey. Entonces. No tiene esa realización de sentir que está apoyando algo. Nomás es una tarea. Y una tarea y una tarea. Y lo que hace esto. Es que tú. Al tener tu cama. Es como. Ah mira. Ya completé una tarea hoy. Me siento bien. Ya está en paz esto. Sí. Como cuando arreglas tu cuarto güey. Que dices tú. Ya le toca una arreglada. Terminas y dices. Ah no mames. Si está bonito mi cuarto güey. Sí. Te quedas acá. Ajá. En vez de acumular del de que. Ah otra vez está sucio. Sí. O sea. Como voz de esponja cuando construyó otra vez. Es que está limpiecito. Que dice. Oh es hermosa. Y lo que dice. Quisiera vivir en ella. ¿En serio? Y lo. No. Es una pichicacita. Son pequeños logros que te hacen sentir satisfacción. Porque estás priorizándote a ti. Ajá. Entonces sí. A mí me sirvió más ese documental. Que para mí. Y a veces lo veo. También el Rey León. El Rey León me sirve mucho. La película. La animada. La live action. Está en juego. Está en juego. No me gustó. Con respeto a Beyoncé. Pero pues no. No. No gracias. ¿Qué digo? Una de las. Carlos Rivera cantando. No. No eres Simba. Lo siento. No me gustó. Pero. No. El Rey León también está bien chido. Con mi motivación. Que. Que realmente todo lo que veo que me motiva. Y que me hace el reset psicológicamente. Son el camino del héroe. Son este. Historias de éxito. Ajá. Y el Rey León. El curioso. Pues está basado en Hamlet. Entonces. Es de Shakespeare. Y dato curioso. El Rey León. Está basado en esas obras. Por eso el Rey León. Cuando. Se va. Que se va con. Estos güeyes. El Timón y Pumba. Y luego llega esta morrita Nala. Ajá. Y. Tuvieron sexo. Güeyo. Sí. Sí. Esta noche es para. Ya lo veo de grande. Y yo. Eh. Pinchesima. Sí. 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 Pero el caso es que el. El Rey León. Habla de eso de ser o no ser. ¿No? Y es lo que es. Lo de Hamlet. Lo que están con la calaca. Ser o no ser. Es la cuestión. Entonces. Él. Tenía que ser el rey. Ajá. Y no quería. Andaba de huevón. Andaba de rockstar. Otra vez. Otra vez. Sí. Este. Pero sí. El Rey León. También me sirve mucho eso. Porque. En la. En la parte que. Anda con el viejo. Que se topa el viejo Rafiki. ¿No? Que van acá. Y le dan un pinche bachón. Y andan acá corriendo. Y luego. Y se. Se empieza a cuestionar. Sí. Manos. Sobre quién es. Y luego. Y le dice el Rafiki. Azómate ahí. Acá. Y luego se ve acá. Y luego se ve a su papá. Y la chinga. Y luego se le aparece acá. Recuerda quién eres. Y es que le dice. Al. Como que al andar en la pendeja. Olvidaste tus obligaciones. Y me olvidaste que. Tienes un destino. Y la chinga. Póngase pilas mi hijo. Le dice el papá. Y luego. Pero es que. ¿Cómo le voy a hacer la chinga? No. Pues sobre la marcha mi hijo. Le dice acá. En pocas palabras. Sí. Y luego. Y el Rafiki. ¿Qué aprendiste? Y acá. No. Pues. Sé lo que tengo que hacer. Pero que no sé qué. El chingazo. Y luego. Pero el pasado. Que no sé qué. Y la fregada. Y el pinche Rafiki. Le da un coscorrón. Órale. Y lo. Eh. ¿Por qué haces eso? Está en el pasado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y luego le va a dar otro chingazo. Y ya lo esquiva el. El simbo. Y luego. Porque dice. ¿Ves? Aprendiste. Y la chingada. Tus errores. Y la verga. Y luego. El rey león. La mejor película de Disney. Junto con Hércules. Hércules. Es otro caso. Es otro caso. Pues es que. Al final del día. Es para eso. Es para que te reflejes. Y veas qué está pasando en tu vida. O sea. No está ahí. Ahí. Pero te hace sentido. Porque en cierto punto. Es una experiencia de vida. Que a lo mejor. Tiene una conexión. Con algo que estás pasando. Independientemente. Si se trata de. Ser el hijo de Zeus. O no. O sea. Puedes ser. Puedes traerte. Ser el hijo de Zeus. A ser un hijo. Hércules sí. A ser un hijo normal. También Tarzán. O sea. Este. Tierra de Osos. Y otra cosa que te quiero comentar. El hecho de. Con unas películas. Por ejemplo. Tú con. Con el rollo de estar. Dentro de los medios de comunicación. Acer claro de contenido. Y colaborar con muchas personas. Pues tienes la facilidad. De tener. Un rebote de tus mismas ideas. Alrededor de las conversaciones. Que llevas con gente. Sí. Por eso me. Entonces ahí te das cuenta también. Yo soy muy chido de leer. De cosas que significan de ti. El pancho. Este. A veces los hago enojar. Y no sé. Porque soy un platicador. Me topo con gente. Y empiezo a sopear. No es chismoso. Sino que empiezo a hablar. Porque. Siento que puedo aprender cosas. Y. Con la gente que me sigue. Tengo la. Ventaja que me siguen. De todos los. Instructores sociales. No sé. O sea. Desde. Desde el. Que tiene un chingo. De lana. Hasta que el. Clase media. Baja. Alta. O sea. De todos. Entonces. Aprendo mucho. Y los escucho. Y hablo con ellos. Y digo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Y me sirve mucho. Como que para. Ubicarme. En qué sentido. Por qué camino voy. Y un vato. Me dijo. Wey. Es que. Un vato que tenés. Que hace videos. Me dijo. Wey. Es que tú tienes algo. Wey. Que. Te conoce gente. De todos los. Rumbos sociales. Wey. Y eso está bien cabrón. Y. Y me sirve mucho. Digo. Voy a ser gobernador. Pero sí. Me hace darme cuenta. De que las broncas. Que tal el que trae un chingo de lana. Las broncas. Del que. Está de mi calo. Las broncas. Del que. Es. Trae lana. Pero no trae lana. Media baja. Media alta. Baja. Y me doy cuenta. De muchas cosas. Y también sobre gente. De diferentes tipos de trabajos. Doctores. Médicos. Ingenieros. Este. Empresarios. Este. Sobreros. Empleados. Godines. De todo. Me voy dando cuenta. Y. Y conectar con toda esa gente. Ganaderos. Este. Rancheros. Este. Restauranteros. Empiezo como que. Pum. Pum. Digo. Aquí hay algo. Y sopeo. Y aprendo. Y aprendo. Y aprendo. Y aprendo. Entonces. Se hacen mucho las relaciones públicas. Y es a lo mejor por lo cual. Tú no sientes que la terapia ha sido fundamental en tu vida. Porque has visto este reflejo de ti. En todos estos estructos sociales. Estratos sociales. Que ya te vas conociendo a ti más a fondo. Sin necesidad de que alguien te ayude. ¿No? O sea. También es parte tuya. Sí. A través de tu experiencia de vida. Y pues esto es lo que te beneficia. De. Convivir con muchas personas. Sí. Y bastante interesante. Y me gusta mucho. Por eso empecé con las entrevistas. Porque. Digo. La gente me ubica. En no sé. Agüitarse la entrevista. Van a tener esa confianza. Y. Sale bien. Sale bien. Y es entretenido. Y es ligero también. Y es entretenido. Y me da la oportunidad de darle esa voz. A esa gente. De. ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Cómo te la estás pasando? Hay gente que es muy cohibida. Otras que le vale madre. Y ahorita. Este. Lo que ya logré superar. Por fin. Por fin. Este. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor. Sí. ¿Cuánto tiempo sentiste que estabas? Cuando. Pues siempre lo he sentido. O sea. Cuando. Me enteré de eso. Ah. Mira. Dice The River. Este. Sí. Ahí está. En cuestión de que. Desde antes de hacer los videos. Yo sentía que hacía un éxito. O tenía un logro. Y yo sentía que no me lo merecía. Que era una casualidad. Que no es un síndrome como. Es como. No es síndrome. Porque no es algo con lo que naces. Sino. Como. Pero así se le conoce. Así le dice. No suena chido. Yo creo. Pero sí. Es una faceta. ¿No? Que es como que te traicionas a ti mismo. Que no te. Que no te la crees. Simplemente no te la crees. Y. Empiezo con uno de los videos. Y a pesar de que. He recibido mucho reconocimiento de raza y todo. Yo no me la creía. Yo decía. De hecho. Cuando empecé a hacer los videos. Yo en casas grandes. Llego a tal número. Y decía. Son números inflados. Es una aplicación de China. Decía yo. No es cierto que me de toda esta gente. Estos likes no son de verdad. No sé. Yo hacía los videos. Y. X. ¿No? No lo tomaba en serio. Empiezo a venir a Chihuahua. A Juárez. Empiezo a ir a otros lados. Y que me empiezan a reconocer. Que una foto me grita. En la chinga. Gente a veces viene emocionada. Yo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero sigo sin valorarlo. ¿No? Y luego me empiezan a hablar. Empresas. Negocios. Y así. Yo. No cobraba. Decía. ¿Cómo cobrar? En la chinga. No. No le veía el caso. ¿No? Y ya después. Me doy dando cuenta. Platicándose una plática así. Con un señor. Con un empresario. Polo Ranchero. Saludos. Que es como que el primero que me contrató. Y confió en mí. Entonces yo traigo este sombrero. Y me lo regaló. Leía también me lo regaló. El cinto también. Con Polo. Y él me dice. Güey. Ese es el síndrome del impostor. Me dice. A mí me ha dado. Y así. Empiezo a platicar. Y ya cuando lo empiezo a investigar. Y yo. A la madre. Si tengo eso. De que. Que no te la crees. Y ahorita. Apenitas. Después de que ya todo lo que he vivido. Ya me cayó el 20. Y digo. No. Si me merezco esto. Y si me merezco que me traten bien. Y si me merezco. Claro. No. Subirme a una cima. Y ponerme bien cagazón. Sí. Pero me merezco. No ser mamón. Lo que le he invertido de tiempo y trabajo. A los beneficios que me está dando. Ajá. Diría yo. O sea. Si esto fuera. Que cualquiera lo podría hacer. Que cualquiera lo puede hacer. Pero. Toma tiempo. Digo yo. Son cuatro años. Ya voy para. 2020. Sí. Cuatro años. Cuatro años y medio. Que llevo haciendo esto. Y me ha dado para vivir. Me ha dado para. Conocer gente. Para viajar. Conocer gente. En el mundial. Y ahorita ya. Me andan hablando. Que a lo mejor se arma algo para el mundial. Que la neta. Pues tocó aquí. En México. Pero. O sea. Está cerquitas. Pero pues es un mundial. Entonces. Ya son cosas que dices. A la madre. Si se puede aspirar. Y dije yo. Entonces. Ya que. Creo que ya me decís. El síndrome del impostor. Creo que ya no. Ya no lo siento. Ayer que salí. Que andaba con Pancho. Ah Pancho. Que decía. Me siento diferente. Y luego me decía el bato. Sí güey. Andas. Ya te andaba. Valiendo madre. Porque antes era yo así como que. Muy cohibido. ¿No? En los eventos de que. Me daba miedo ponerme a hablar y grabar. Llegar con la gente. Platicar. Este. ¿Pero por qué miedo? Pues no sé. No me gusta. Como que. Esto se trata de llamar la atención. Pero no me gusta llamar la atención. Porque. Como que tengo traumas de escuchar de que. Ah ese güey es bien. Le llama la atención. ¿No? Como que no sé dónde lo escuché mucho. De que. De que no hay que hacer llamar la atención. ¿No? Que hay gente que le puedes caer. Mal. Pues incluso yo te he escuchado platicar de eso. En otros espacios. Que hay gente que. Bueno. Que había gente que. Siempre tenía. Sí. Y me pasaba mucho que a veces. Yo siempre he sido payaso. ¿No? Este. Siempre. Desde morrillo. Siempre me gustó hacer reír a todos. Así como. Madagascar. ¿No? Alex el león. Ay. Acá. Sí. Bueno. Pero yo no sé bailar. Este. Bueno. No soy el gran bailarín. Pero el caso es que siempre me gustó llamar la atención. Para entretener. ¿No? O sea. La comedia. Siempre soy lo que traigo. Regado. Siempre me gusta reírme de la tragedia. O sea. Nunca me gusta andar de. Andar de llorón. No sé. O sea. Siempre me ando buscando una manera. Sacar un chiste. O. A veces digo el chiste. Sin darme yo cuenta. Que dije un chiste. Y la gente se ríe. Ah. Chinga. Fue sin querer. Y creo que tengo una cara chistosa también. Al parecer. Porque. Me recuerdo mucho en la universidad. Me. Me hizo un compa. Me dice. Güey. Es que. Hablando. Ah. Una plática similar. Y me dice. Güey. Es que tienes una cara chistosa. Güey. Me dice. Da risa. Y yo. ¿Cómo que da risa? Tengo cara de payaso. Quiero. Pues sí. Y veníamos hablando de eso. Y fue el timing del destino. Veníamos caminando. Y pasando a Chavas. Y me ven. Y una se ríe. Y le digo. Le dije. Pues de qué te ríes. Me viste y te ríiste. Pues no sé. Me diste risa. Pero. Estaba hablando de mí. Le digo. No. No. Te me hiciste chistoso. No sé por qué. Y me dice mi amigo. Ves. O sea. Fue como que un timing. Que dices. ¿Por qué pasó esto? En este momento. ¿No? Y. Y una maestra. También me decía. También. Este. Yo. Me gusta mucho el teatro. Y. Desde la secundaria. Siempre está en las obras de teatro de la escuela. Después me metí con una maestra. Que sí. Estudio teatro. Que hacía obras independientes. Ahí en casas grandes. Hice el teatro ahí. Y en la universidad había grupo de teatro. Y pues estaba ahí. Me daban beca. Y me la pasaba chido. Y. La maestra de teatro. De. Ahí de la universidad. Y la otra. Me dijeron. Lo mismo. Con diferentes palabras. Me dijeron. Es que usted tiene una cara. Muy peculiar. Y. Y una voz. Y ciertas actitudes. Que. Que la gente se lo graba. Y les caes bien. O sea. Me dijo. ¿Tienes algo ahí? Me dijo. Que. Que llama. Este. Pero yo. Como que. Tiendome al impostor. No lo creía. Y ahorita. Ya que anduve allá. En las olimpiadas. Este. Yo ahí andaba con miedo. Había cosas que no me atrevía a hacer. Y me motivaba a ti. Tú. Hazlo güey. Hazlo. Graba esto. Graba aquello. Hubo cosas que no hice también. Porque. Me daba esa preocupación. Y ahorita que ya regresé. Y veo que. Que la gente estaba muy contenta de verme allá. O sea. Puras. Puras cosas chidas. ¿No? Y. Y un evento reciente. Ahí en el Palomar. Que. Yo iba a ver una morrita. Que. Me llama la atención. Me atrae. Y estaba ahí en el backstage. Y me invitan. Eh. Pásale para acá. Ahí la chingada. Y pasó yo ahí. Y luego me pasan. De que. Pásale ahí la bola. La pinche pasarela del evento. ¿No? De los días. Y pasó acá. Y todos los morros. ¡Dala! Y luego ya me bajan. Porque yo no estaba en el itinerario. Y les cae pedo. No sé qué pedo. Y no sé qué pasó ahí. Me bajaron. El caso. Pero yo iba a ver a la muchacha. ¿No? Y estando ahí. Pues platico con más gente. Y todos muy. Pues muy interesados. ¿No? En mí. Y contentos. Por lo que hice. Ayer también. Que andamos ahí. En el tour de Chihuahua. Señoras. Todos. Había señoras. Gente de chavitos. Este. Gente de la edad. Gente más grande. Muy contentos. ¿No? Y dije yo. Andando ahí ahí. Dije yo. Ya se me quitó el síndrome del impostor. Porque ya empecé a grabarme. No sé si hiciste una historia que grabé con una señora echándome un pisto. No. No la he visto. Ahí la seguí. No me he metido. Salí. En la mañana fui al juego. Y vine para acá. Ajá. Y ahora que me metí. Volví a entrar al gimnasio. Me puse a practicar ahí con raza. Ahí la chingada. O sea. Ya como que ando más suelto. Ya ando como que. Me siento ligerito. De hecho. Sentí una carga acá. Como que de estrés. Como nudos. No sé. Se te hacen así. Algo físico. Andar en eventos y así. Y me cansaba mucho de estar de pies. Y ahí yo. Pues estoy joven. ¿Por qué me siento tan jodido? O sea. O sea. Este. Llevo una hora aquí. Estoy parado. Sentado. Y me siento cansado. Y o sea. Me engentaba. Llevando engentado. Y ayer no. Ayer me sentí muy ligero. Me puse bien pedote. Y me quedé dormido. Pero ya era la peda. Pero. ¿Qué chingada me está hablando? Ah. Me está hablando mi primo. Pero ahorita le contesto. Eso yo llamaba. ¿Por qué me hacía yo llamar? El caso es que. Me empecé a soltar más. Y ya digo. Ya entiendo mi valor. Este. Y. Mi valor. Y mi lugar. En este medio. Porque es como una nueva televisión. Las redes sociales. Lo veo yo. Te decía ahorita. Con los personajes. El menor. Y todo eso. Es como una nueva tele. Y. Es una manera de. De exponer. Y representar cosas. Que uno quiere. Tal vez tener un poco de ética. En que se sube. Y que no. Pero digo. Y no. It's just a matter. Tampoco ando. Grabando. Pendejadas. Fuertes. Estoy. Ajá. Así que todo bien. Entonces ya digo. Ya superé ese pedo. Creo que ya me lo estoy creyendo. Y. Estoy valorando. Como que ya. Me cayó el 20. De todo este rollo. Y. Y a veces. Yo traía también. La idea. De quedar bien. Con todos. O sea. Trataba que. Quedar bien con todos. Y ahora digo yo. Pues. Si quedo bien con el. Queda bien. Si no. Pues. Ni modo. Es su problema de él. No mío. Los cuatro acuerdos. Aplicados. Dije yo. ¿Has leído los cuatro acuerdos? Sí. Dije yo. Aquí ya lo vamos a aplicar. Y ya me doy cuenta. Que no puedo. Agradarle a todo mundo. No puedo quedar bien con todos. Y. Y no nomás tú. Nadie. Ajá. Sí. Nadie. Exactamente. Nadie. Es imposible. Nadie. Y. Está mejor. Y no pasa nada. Tampoco es. Y no pasa nada. Y ya me di cuenta. Que no pasa nada. Y. El que se agüita. Pues que se agüite. Y si me agüite. Pues me agüite. El que se agüita pierde. Y agüitarse está bien también. El que se agüita las da. El que se agüita las da. Aunque todavía. No pasa nada. Si te agüitas. O sea. También el hecho. De querer evadir. Sentirse mal. Sí. Con este medio. De las redes sociales. Ha sido demasiado tóxico. Porque tenemos la distracción aquí. No. No le ponemos atención a. Sí. Realmente lo que está pasando por nuestras cabezas. Que es una de las raíces. Del por qué. Este. La terapia se evade. Porque tienes estas distracciones. Que son más. Estas tienes más a la mano. Que ir a una sesión. Tomarte. O sea. Es como ir. Es como ir a entrenar. O sea. Mucha gente no tiene ese hábito. Porque no tiene el. La. Pues digo. Generalizando. ¿No? Pero muchas veces. Están en el pensamiento. Decir. Ah. Me gustaría tener eso. Pero no hacen un esfuerzo para. Para lograrlo. ¿No? Entonces. Lo mismo pasa con la terapia. De que. A lo mejor. Hay gente que sabe. Que tiene un problema. Pero. Se pone. Ciertos pretextos. Para. No tomar cartas en el asunto. En su. Para su bienestar. Independientemente. De si eso incluye terapia o no. O sea. Ajá. Sí. Solamente enfocarte en. Hacer. Una introspección. Propia. Para ver. Qué está pasando. Sí. Y luego ya con todo este. Como camino que traigo. O sea. Ya le perdí el miedo. A muchas cosas. Y. Y analizo mi pasado. Por ejemplo. Antes de venir aquí. Tú me habías dicho que. Había cosas. Que tú pensabas. Que a lo mejor. Y no podrían venir bien. A este espacio güey. Entonces. No sé. Cosas de. Tal vez. Apolémicas vaya. Tal vez lo que dije. Eso de a lo mejor. Que. Las mujeres son las que se lo pasan publicando. Que. Acabo de llegar de terapia. Y fui terapia. A lo mejor. Eso a lo mejor. Alguien que se pueda molestar. Este. Pero ahorita ya no te pesa. Declarar esas cosas. Pues. Nada. Porque pues. Dije yo. Pues. Desde mi perspectiva. Y. Y. Lean los cuatro acuerdos. No se tome nada personal. Digo. Y no significa que. No pueda cambiar tu perspectiva. Que es una diferencia. O sea. Por ejemplo. Ahorita Frida Araujo. Que no sé si la conozcas. Es una comiante. Juárez. Y se olvidó sobre que le dijeron. De que. Deja. Deja de seguir a Ricardo Pérez. A mí. A Ricardo. A mí me dio un chingo de mensajes con Adriel Marcelo. Ajá. Y fue por ahí que yo subí la foto. Porque pues. Lo conozco. He hablado con él en persona. Es contenido lo que está haciendo ya. O sea. Es Televisa. Y. Y en las redes sociales es contenido. No tienes que dar ese. Es lo que decía ahorita el morbito. ¿No? La gente. No que. Hagas morbo al dre. Pero la gente. A todas nos gusta. El morbo. La curiosidad. La curiosidad. Mato al gato. Ajá. Entonces. A lo que iba el video Frida. Es que. Pues. Las perspectivas en las personas. Siempre se pueden dialogar. Siempre puede haber. Son moldeables. Cambiables. Son moldeables. Y que. Todas las perspectivas dependen de. La vida de las personas. Y no puedes desvalidar la vida de las personas. Por opinar acerca de lo que ellos han vivido toda su vida. ¿No? O sea. De que no me gusta lo que digo. Está mal. La voy a dejar así. Pues no. O sea. También tú. Ley del hielo. No. Sí. El llevarlo al mínimo. Al decir esta persona es así. Porque esto y esto. Y esto. Estás reduciendo. Toda la experiencia y vida de una persona. O sea. ¿Qué tal si algún día. Alguien te dice. Ah. Tú eres así. Sí. Sí. Porque naciste así. 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 Que a mí me pasa güey. La neta. O sea. Soy un hombre blanco heterosexual privilegiado. También yo. Pero la gente asume. Que yo siempre estuve en. O sea. Que soy un junior pues. También yo. Cuando mi mamá güey. O sea. ¿Por qué? Porque voy a sufrir. Porque voy a sufrir yo. Los. Los éxitos que ha tenido mi mamá güey. Mi mamá es de. Cerroca güey. Que está ahí cerca. Bueno. Es de Bahuichivo. Que está en la estación. No. Es que como soy del noroeste no. Ah ok. Bueno. Allá no. Pues es que mi mamá es de la sierra de Chihuahua güey. O sea. Ellos. Mi mamá nació sin nada. Vendía pan todos los días. Acá el rumbo de Kril no. Sí. Para allá. Para allá. Sí. Yo conozco más español. Despuésito del divisadero. Entonces. Mi mamá güey. Que literalmente ni siquiera sé por qué le nació. Irse a otra ciudad. Ella sola. O sea. Estudió. Tuvo una carrera. Cuando antes ni siquiera. O sea. La gente de rancho se dedica a hacer cosas de rancho. La mayor parte del tiempo. O sea. Lo mismo que pasó con el señor Lorenzana. Que tuvo la iniciativa de poner su negocio. Y ahorita es el señor Daivazos güey. Fue lo que vio mi mamá güey. Se fue a estudiar. Tuvo una carrera. Tuvo un hijo. Le dio todas las preferencias que a ella le hubiera gustado tener de niña. Ya con la perspectiva de vivienda actual. Porque pues en ese entonces de niña. Ni siquiera se imaginaba lo que podía tener alguien en una ciudad. Pues entonces ya tengo la oportunidad yo de tener muchas facilidades. Y porque voy a estar sufriendo por el éxito que tuvieron mis papás güey. O sea no. Tampoco es como que yo haya sido privilegiado toda mi vida. O sea. Sí. Nunca me faltó nada. No estoy diciendo que yo ya sufrí. La neta nunca. Lo que más sufría era que mis papás no tenían casi tiempo para mí en ciertos puntos de la vida. Pero era porque ellos estaban dedicándose. Estaban jalando. Chambear. Estaban jalando. Y lo entiendo. O sea no les recrimino nada. Incluso me siguen apoyando al día de hoy güey. ¿Por qué voy a encasillar a alguien por lo que yo veo si no sé nada del contexto en el que? Te he puesto que toda la gente que está criticando. Bueno la mayor parte de la gente que está criticando a Adrián Marcelo. Ni siquiera he escuchado una conversación de Adrián Marcelo con alguien. Exactamente. Te digo subí la foto. Casualmente los que se enojaron eran morras y gays. Ok. Seguidor menos. Campaña para que te dejen de seguir. Pero también esta otra parte que había mujeres que. Eso que una que puede ser en el Marcelo. La chingando. Y vatos. Pero la mayoría eran como que mujeres de. ¿Qué dices? Esta mujer ve este Jorge Lozano. No sé. Ok. Cuéntamelo. Sí. El de Jordi. Amiga date cuenta. El de Jordi. Entonces sí es como que. Las amitas histeria también. Sí es como que dices. ¿Por qué te lo tomas personal? Y les decía yo. Es que ¿por qué una? Hubo morras que me cuestionaron mucho ¿no? Y yo les seguí a la plática. Porque me parece muy interesante que. Pues ver la perspectiva. Ver la perspectiva. Le decía date el tiempo de ver este video. Le mandaba el de los. El del café de amor ¿no? Con los síndrome de Down. Melo o sea. Melo. Le dije. Porque si íbamos a cancelar gente. Hasta uno le puse. Porque sí se puso bien intensa. Porque me puso. Pensé que eras buena gente. Y yo. Ah chinga. Y ahí se me llamó la atención. Le dije. Soy buena gente. Le dije. Pero si íbamos a cancelar gente. Le dije. Gloria Trevi viene aquí a Chihuahua. En la expogán. Y ella sí estuvo en un pedo muy cabrón. De trata de personas. Que ya no es de perspectivas. Ajá. Ella sí estuvo hasta en el bote. Le dije. Y ahí andando show. Le dije. Adrián. ¿Por qué no has dicho nada de Gloria Trevi? Ajá. Y le dije yo. ¿Por qué no? Es más. Hay gente que va a ir ahí. Aparte en el reality. Pues te ponen en una situación. Donde tienes que saber qué hacer. O sea. No. Es un momento de tensión. Que sale. O sea. No. No. No podría yo. Tomar. La idea de alguien. Completa. Si lo veo en un reality show. Porque son las. O sea. Las condiciones en las que viven. Te hacen reaccionar. Sí. Muy fácilmente a todo. Y de eso se trata. Ahí es el. Es el morbo. Es un experimento social. O sea. Además la perspectiva saliendo del reality. ¿Qué tipo de cambiar güey? Hay gente que va a terapia saliendo de un reality show. Alex Fernández le pasó cuando ganó LOL. Que sí lo. De hecho. El apio Quijano. Que de la otra casa dijo. La neta dice. No se enganchen tanto. Todos los que están ahí. Les hicieron estudios de psicología. Para estar ahí. Les leen esa cartilla. Ellos saben lo que están haciendo. O sea. Y. Y se. Y de eso se trata. La. La casa que se van a pelear. Llego. Se pongan a saber el pasado. Big Brother. Cómo se peleaban. Los antiguos. No es un concepto nuevo. No es nuevo. Llego. Todas las pendejadas que dijo. Llego. O sea. No se enganchen. Dijo. No se enganchen. O sea. Somos actores. Dice gente. Que se llega al medio. Y pues. Estamos para dar show. No se enganchen. Preocupante. Que se enganchan tanto. O sea. Que. Que. Yo me da mucha risa con Adrián. De que. Ponen de que. Quitarle la cédula. De. De su título. Ni ejerce el güey. Ajá. Y otros poniendo. O sea. Y otros poniendo. Que hagan una auditoría con el SAT. O sea. Otro tiempo. Juntando firmas. Y yo. Mijas. Junte firmas. Pero para que el chingado presidente. Político. Diputado. Sí. Baje recursos. Le pavimenten la casa. No sé. O sea. Ajá. Ahorita tenemos las calles bien feas. En Chihuahua. En las carreteras. Hay que. Tan sencillo como apagar la tele. Ajá. Y no darle exponencia. Sí. Se enganchan. ¿Qué es lo que quieren? O sea. Exponenciar su vida. Su carrera. Sí. Este. Tú querías en la casa de los famosos. Por ejemplo. Si yo estuviera ahí. Yo no entrara. Yo sí quiero entrar. Yo voy a estar en el próximo año. Si Dios quiere. O si yo quiero. O si la vida quiere. O si me pelan los de Endemore. No sé. Si ya lo hizo el señor Lorenzana. Con un reality. Porque tú no. Ajá. Si Agustín. ¿Qué chico haces Agustín ahí? Yo ni lo conocía. Es que. Nadie lo conocía. La anterior tampoco conocían. Más que a Wendy Guevara. Ni a la Albacete. Tampoco. O sea. Digo yo. ¿Cómo llegan ahí? Entonces digo yo. Voy a buscar la manera de meterme ahí. Porque yo si estuviera en la. En esos reality. Este. Te digo algo. No sé si tengo tics. Tocs. Este. Que andan cocinando sin playera ahí. No me gusta. Ok. Yo la haría de pedo por eso. Ay. Póngase playera cabrón. Es un pinche pelo. Iba a caer. No mames. Sí. No estamos. No vive solo aquí. Vives con otros días. No andes encuerrado aquí. La pinche cocina. Y también tendría un problema. Que digo yo. Batallaría para cagar. Tendría esa plática bastante. Con las cámaras. Yo. Llevo tres días sin cagar. Mándenme una simifibra acá. Tendría esas. Sí. Esas cosas. Y aparte. Otra cosa que tengo yo. Mira. Si yo andaba a ir ahí. No podría andar. Como andan siempre ellos. Como que. De huevones. O sea. Con la ropa que se levanta. Se bañan. Y andan siempre como que. Pantaloneras. Guaraches. No podría andar así. Siento que es entristecerte. Andar así fodongo. Que está bien andar fodongo. De repente uno anda fodongo en domingo. Pero hasta psicológicamente. Te pone en otro estado mental. Ajá. Pero yo no podría. O sea. Yo la neta. Es levantarte. Bañarme. Y ponerme. Pues no guapo. Pero andar bañado. Arreglar. Este. Pero. No. Sí. No. Producidote. Pero. Andar como. Con otra ropa. Te da otro semblante. Otra idea. Porque. Levantarte. Las mismas garras. Y digo yo. Anda uno oliendo a cobija. Digo yo. Anda uno oliendo a cobija. Pedorreada. A San Marcos ya. Andas pues así. Andas acá huevón. Yo no podría andar así. Yo andaría siempre bien bañado todos los días. A la chinga. Y. Pues andaría. Hablaría mucho de las almorranas. Tenemos un problema con las almorranas. Hoy en día que. No se trata. O sea. No se habla. Jóvenes. Coman bien. Tomen mucha agua. No sean sedentarios. Duerman bien. Tomen café. Porque. Las almorranas están cabrón. Y de repente si te limpias. Y. Y. Empieza a salir sangre. Cuidado. Ojo ahí. Cuidado porque. He conocido gente de mi edad que. Caga sangre. O sea no. A la verga. O sea de repente. Es normal que de repente te limpias. Este. Y una manchita de sangre. ¿No? Porque hay como que pequeñas. Venitas que se rompen ahí. Y haces una cacota. O haces la caca muy seca. ¿No? Pero. Gente de mi edad que. Cague sangre. Así que. O sea ya se le reventó el almorran. O sea ya caga sangre. O sea ya es. Es algo delicado. Son venas. Entonces. A mí. Yo hablo de esto. Porque a mí una vez. Pistí. Demasiado seguido. No es. Creo que estoy. Estoy alcohólico. Es otro tema. El alcoholismo es un tema que no se trata. Y mucha gente alcohólica. Yo. Y está normalizado. Y está normalizado. Y es una enfermedad. El caso es que. Pistí. Demasiado seguido. Descuidé mi alimentación. Desvelada. Pero fue algo así de que. De tres días. Que me sucedió. De repente. Me meto a bañar. Y pues yo. Me lavo la cola. Me lavo mi colita. Mi coliflor. Y me siento una bola. Y dije. A la madre. Me salió un grano en el fundillo. Pensaba yo. Y luego toca. Y yo. No. Esto no es un grano. Y dije yo. A la madre. Es una almohrana. Pero no. Pero. A ese compa que tiene almohrana. Es que él ya fue al doctor. Y tal. Pero. Le hablo. Oye güey. Este. Me sentí así como que. La chingada. Le tomé una foto. Y se veía como. Como una vena saltadita. Ok. Y luego me dice mi compa. ¿Te duele? Y le digo. No. Este. Nomás se siente como un granito. Pero. Como una curvita. Le dije. Como una venita. Y luego me dijo. ¿Pero te duele o no? Este. ¿Te duele el sentarte? Todo eso. Me empezaba como que. Un tésilo. Y yo. Le dije yo. Eh. Hablando de mis almohranas. Que pedo. Él le dije yo. Me dijo. Estás a tiempo güey. Me dijo mi compa. Estás a tiempo. Porque él cuando fue al doctor. Que se checó todo eso. El doctor le. Le explicó todo ese pedo. ¿No? Me dijo. Estás a tiempo güey. Tu cuerpo ya te lanzó. La advertencia de que. Empiezas a comer bien. Y ya no te mames. Me dijo. Ya. Ya lo de juventud que uno tenía. Que te puede dar en adolescencia también. Depende de cómo digas la vida. Pero estás a tiempo güey. Estás. Topaste con paredes güey. No te salgas de la línea. Me dijo. Porque. Si se revienta esto. O si se hace más grande. Que ya te duele. Dijo. Ahí ya es donde ya mamaste. Me dijo. Como a mí. Me dijo. Y lo bueno que es externa. Porque hay internas y externas. Ok. O sea. Adentro del ano. Te puedes pasar. Y por afuerita. Lo mira por afuerita. Que hace cuenta que. Pues es el ano. Y acá. Hace cuenta que una reyta acá. Que se inflamó. Sí. Y dije yo. Ala. A ver. Y ya le hablé a mi jefa. Pues mis papás. Pues tienen unas grandes. Obviamente. Probablemente el saber pasar alguna vez. Y sí. En las mujeres les pasa por los partos. Por el esfuerzo. ¿No? En el parto. Entonces. Ya mi jefa. También platicó con ella. Me dijo. No. También estás a tiempo. Y hablando con mi compa. Me dijo. No. Este. Las almorranas pueden ser causadas por tanta pisteada. Por no dormir bien. No comer bien. No comer fibra. No tomar agua. Inclusive. Por la depresión. También te pueden salir almorranas. Por lo mismo. Pues ya con la depresión. Pues dejas de hacer ciertas cosas. Un serie de cosas. Por comer mucho chile. Pero no chile del natural. Sino los flaming hot. Todo eso. El vato me dijo. Que a él le salió. En su casa. Porque comió un chingo de flaming hot. Y le echaba a Valentina. Y me dijo. Ese chile no es chile natural. Es químico. Y yo. Y yo ya lo he notado. Y cuando como flaming hot. O algo. Fuego. Lo que tenga así. Sufrir al baño. Pero no. Es muy diferente. A cuando me como un jalapeño. Unas enchiladas. Un mole. No sé. Algo picoso. Un pipián. Que es chile natural. Al flaming hot. O sea. Con el flaming hot. De volada. Este. Lele pons. El ano sufre. El intestino sufre. Porque es un químico. Ese flaming hot. No come un flaming hot. Ya. Aunque está muy bueno. Pero. Hace años de intestino. Porque no es chile natural. Es químico. Que te jode el intestino. El caso es que. Cuídense con los almorranos. Es un problema. Hay gente que se puede. Te puedes morir por el almorrano. Porque. Tu cola está sangrando. Se te reviente una vena del ano. O sea. Es complicado. Y. Si la tienes por dentro. Pues te tienen que operar. Y es un desmadre. No. No. Muy feo lo de las almorranas. Güey. Y es algo que. Van a la escuela y te hablan de. De que te pongas condón. De las enfermedades. Y todo eso. Que está bien. Pero hablen también de las almorranas. Porque. Hablan del sistema de salud. O sea. Ajá. Directamente. Deberían informarnos. De que nos cuidemos de comer bien. Y todo. Porque. Que nos pongan un nano. Con una almorrana. No nomás la gonorrea. Y el papiloma. Que nos ponen. Los. Deconstruyete. Pepsida. ¿No? Pongan eso. Porque es algo muy grave. O sea. Vi a este. A Rayito. El de Ryan Show. Que sufrió de eso. Que se andaba muriendo. Y. Y se te operan. Pues. Imagínate. Si una cortada aquí. Te batalla para cerrar. Imagínate una cortada en el fundillo. Pues. Para curártela. Se te cose. Se te abre. Y luego. Pues ahí sale la popó. Es complicadísimo. Decía mi compa. El muñeco. Complicadísimo. Entonces. Cuídense chavos. Cuídense de las almorranas. Este. Yo si estuviera en la casa de los famosos. Ese sería mi verdadero rival. No andar aguantando gente. Con estrategias babosas. Y chingadera. No. Mi rival sería poder cagar. Diario. Porque ahí los baños son compartidos. O sea. Yo voy de viaje. Me tapo. Y yo necesito. Y yo soy de cola chiple. De culo chiple. Necesito mi área de confort. Sí. Claro. Entonces. Ahora que andaba ya. Mi verdadero retorado. Por ejemplo. Que andaba ya. Son limpios. Era eso. Tengo que cagar. Diario. Y allá comen pura harina. Güey. Pura pinche harina. Pues te tapas. Entonces. ¿Qué hacía? Tomaba mucho café. Tomaba un chingo de café. Pum. 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 Para poder ir al baño. Y eso me salvó. Pero si está cabrón. Este. Te coman bien. Tomen café. Para que le haga digestión. Este. Debería haber terapia. ¿No? Para cagar en cualquier lugar. Yo no entiendo a la gente. Ah, no terapia. Hay gente que. Tiene una confianza con su cola. Güey. Cagan en los santros. Güey. Yo no puedo cagar en un lugar que no sea mi casa. Yo tampoco. No puedo. No me nace. Hay gente que dice. No, en el santo. Pero. Me da. No puedo. Me da tanta pena. La otra es. Cagué en la casa de Pancho. Pero me. Como. ¿Qué había comido? Algo había comido. Ah. En los santros. O sea. Yo. A mí no me da cruda. Pero si. Tomo que perlas negras. Bufandas. Como que la mezcla de esos jugos. De esos ingredientes. Me cae mal en la panza. De hecho. Es una recarga de. Mucho gas. De. Que te hace daño. Es lo que te da la cruda. Las sodas. El gas. El jugo. Entonces. A mí siempre que. Si sé que. Si tomo perlas negras o shots. Sé que voy a tener la panza suelta. Entonces. Un día anterior. Antier. Sí. Antier. Que fui a un antro. Me dieron perlas negras. Entonces. Estaría la panza medio suelta. Entonces. Íbamos al tour. Pancho y yo. Y me da el torzón acá. Pero. Es un torzón que. Tu cuerpo dice. Tengo que expulsar esto. Sí, man. Y era puro pinche líquido. La neta. O sea. No era ni. Nada físico. Y ahí. Se me dio mucha vergüenza con Pancho. Ya pasó dos veces que le digo. Pancho. No puedo. Y le digo. Pancho. Súbete ahí arriba. Si sé que estás aquí afuera. Y. Sabes que estoy quedando. Vete para arriba. O sea. Me pasa eso. O sea. A mí también me pasa. La neta. Tengo que poner música. En los viajes. Así. Donde cago. Solo es en mi casita aquí. Que sé que estoy solo. O que está mi carnal. Un familiar. Pues. Están separados. O en la casa de mis papás. No. Que es como que el trono. Pero. Este. Sí. Qué pedo con la gente que caga en los antros. No sé. Que puede cagar en cualquier lugar. Comente usted. Si es de. Caga fácil o no. ¿Cómo le hacen? Este. Tengo un amigo. Porque no sé. No sé si es un hombre. Bueno. Tengo varios amigos que los vi que. Cagan donde sea. Yo no puedo. Yo no puedo. Cagar donde sea. No sé. Cómo lo voy a hacer cuando tengan novio. Y vaya a la casa de sus papás. O a su casa. Que me dé un torzón. No. No. Me voy a tener que ir a mi casa. La neta. No voy a poder. No sé. Es algo complicado. Y no hay gente que. Que le hable tanta verga. La otra vez. Estaba en la casa de un compa. Estábamos haciendo un contenido. Y. Estaba un güey. Y fue a cagar. Le pidió al baño para cagar. Y era su primera vez en la casa. De ese camarada. Ni yo que. Había ido un chingo de veces. Y ese güey pasó a cagar. Y todavía que cagan. Dejan el patinado. No mames. Dejan ahí el rayado. Dejan su pinche firma. La firma. Y dice yo. Qué pinche descaro cagar casa ajena. Dejar patinada. Y irte como si nada. Qué pedo con esa gente. Que tiene tanta confianza. Yo no puedo. Yo si. Si llego a cagar una casa ajena. Y le dejo patinado. Busco el pinche cepillo. O veo la manera que un pinche puño de papel. Y le limpio ahí. Porque no van a decir. Este pinche güey dejó ahí la pinche firmota. Yo no puedo. No puedo hacer eso güey. Si hasta me dar vergüenza a miar. Y que se escuche el pinche chorro. Que pfff. No. Me he osentado. No. No te creas. Le das de ladito. Pero como cuando. Me das cuenta que la traes para acá. Es como que en cacho. No acabas. Sí. Es así meo en casas ajenas también. Pero. Güey. Qué pedo. No sé. ¿Cómo llegamos a hablar de todo esto? Pues las almorranas. Y luego la confianza que tienes con otras personas. Cuídense de las almorranas. Este. Mi respeto es para la gente que caga en cualquier lugar. Sin pena. Sin pena. Este. Mi respeto es para la gente que también se limpia. Y no echa el papel al acusado. Nada en eso. Lo deja en el bote. Y lo deja volteado. Güey. Todavía. Deja como. Como el beso de señora rica. Que se limpia la servilleta. Que deja en el labial marcado. Pero del fundido. Dejan acá voltear el papelote. Yo. Qué pedo. Si lo va a echar al bote. Déjalo volteado. Déjalo bien. Sí. Qué pedo. También mi respeto para las morras. Que se cambian la. La toalla femenina. El tampón. Y lo dejan ahí. Finche sangredido ahí. También mi respeto. Porque me ha pasado. Me ha pasado. Este. Dejan el tamponzote. O la toalla ahí. Ensangrentada. Loco. Que. Dices algo natural. Pero. Lo he platicado con morras. Por eso Lalo. Porque. Muchas veces que dicen. No. Yo se lo envuelvo en un papelito. Y todo. Porque se ve muy. Oh. La verga. Y yo. Me tocó trabajar alguna vez. En antos. Y así. Y no es. El baño de las mujeres. Siempre es el más cochino. Quiero aclarar. De los hombres. Podrá estar miedo. Pero las mujeres. Se pasan de verga. Entonces. Entras a los baños. A checar que todo esté bien. Y la chingada. Porque tienes que poner el papel otra vez. Y la chingada. Y que no esté tan. A ver. Si alguien hizo un cagadero. Y. Siempre dejan. De repente. Dejan un taponzote. Un toallonón ahí. Ensangrentado. Que dices. Jesucristo. Quien mataron a alguien. Digo. Pues en el antro ya también. Si. Les vale madre. O. O. O la cagada. Digo. Este. No entiendo como cagan en el antro. Uf. Tanto hombres como mujeres. Puedo entender güey. Pero bueno. Ya llevamos una hora cincuenta pa. Si. Este. Pero. No me quiero ir sin decirte algo que me comentaron. Antes de conocerte güey. A mí me dijeron. Yo. Tirando un monólogo en la que. No. Está bien. Pues es lo normal. Oye. Lo voy a hacer mi stand up. Es porque. Es porque. ¿Vas a hacer stand up? Si. ¿Quieres hacer stand up? Si. ¿Te quieres subir? ¿Cuándo? Eh. No sé. ¿Cuándo? Tengo que tener preparado algo. Porque me da vergüenza. Ah bueno. Pues cuando quieras subirte. Me mandan un mensaje. Me dice. ¿Y dónde hay open? Si. Cuando hay un open mind. A lo mejor ahí sí. Porque es pa calar. Por eso. Pues ahí vas a ir güey. Pero si quiero hacer un show y todo acá. Machine. Cobrar. Ay. Quiero ganar güey. Pues yo te ayudo güey. En la medida de lo posible. Cualquier cosa que quieras. Eh. Si. Oye. Pero te interrumpí. ¿Me ibas a decir algo? No. Si. Este. Que antes de conocerte güey. A mí. Los comentarios que me han llegado a ti. Bueno. Un comentario frecuente era que. Te había consumido tu personaje. Ah. Un comentario frecuente. Sí. Es que. Hablando de eso. Mira. Es que. Bueno. Mejor mira. Yo como. Digo. En familia rancho y todo. Yo con los atuendos y todo. Es ropa que yo tenía. Las botas son botas que yo ya tenía. Porque pues. Estuvíamos payados. Eso es como que era. Como que vamos a Zaragoza. O vamos a un evento. O a veces. Hoy me quiero poner las botas. Como que es algo de instinto. Porque mi jefe también era así. Que de repente. Y era una boda. Se ponía su tejana. Y yo a mi jefe. No que lo veía con tejana. Es como que de instinto. Como que. No sé. Lo trae uno en la sangre. De que. Te gusta vestirte así. Y pues. De Inglaterra Zaragoza. Los que conocen Zaragoza. Pues sabrán como es allá. Es muy. Es muy rancherado ya el rollo. Muy rancho. Ahí es un rancho. Municipio ranchero. El caso es que. No te voy a mentir. En ciertas situaciones. Pues. Para los videos de así. Del señor de rancho. Uno. Le exagera un poquito más. Pero así como te estoy hablando. Ahorita. En mi forma de ser. Este pancho le consta. Así soy yo. Así soy yo. No es tanto un personaje. Soy yo. Para los videos. Tal vez le meto más salsa a mis tacos. Para que. Suena más chistos son. Pero. Así soy yo. O sea. Realmente así. Mis chistes. Mi forma de ser. Mis pendejadas. A que estoy hablando. Soy yo. Y a una amiga. Le da mucha risa. De hecho. Me. Me mandó un mensaje. Mira. Te lo voy a enseñar. Porque. Desde la prepa. Me decía. Grábate. Grábate. Diciendo tus pendejadas. Dices muchas pendejadas. Haces reír. Y yo. No. No. Qué vergüenza. No mames. Qué pinche pendejada. Porque. Siempre hacía pendejada. O sea. Siempre ha sido muy bromista. Este. Muy. Muy risión. Muy altanero. A veces cuando. Risueño. Risueño. O sea. Siempre. En el teatro. Pues. Este. A veces. A veces me regañaban mis compañeros. Ahí de. De. De escena. De obra. Porque. O sea. No. Que se molestaban. Pues. Y era la maestra. No maestra. Es que Alan cambia los diálogos. Y la maestra. Dice. Es que no los cambia. O sea. Le mete su salsa. Dijo. A sus tacos. Pero está siguiendo la trama. Porque yo estaba ahí. Y en el momento. Se me corría una pendejada. Y la decía. Como tipo Cantinflas. De hecho. Me. Cantinflas. Vaya. Sí. Me identifico. No. Igual. Pero ya es que Cantinflas. Improvisaba mucho. Decía pendejadas. Y tenía pique. Con los de las películas. Algo así. Algo así. Era yo con las obras. Y la maestra le decía. Pero no. Alan. Va a seguir haciendo eso. Porque. Pues le mete el toque. Y queda la obra más chida. O sea. No desmeritándolos ustedes. Ustedes también lo pueden hacer. Les decía. Ustedes también lo pueden hacer. Porque. Nomás no se salgan del guión. O sea. De la trama. Entonces. Siempre. En el aspecto de los chisis todos. Soy yo. Obviamente ahorita. Te digo. Le meto más a mis tacos. Pero. Pues sí soy yo. O sea. Nunca has sentido que hay una diferencia marcada. Sí. Por ejemplo. Con el Menonita. Ahí creo que sí es diferente. Porque el Menonita me quito la barba. Por eso yo no he hecho videos. Porque me gusta tener mi bigotillo. Porque apenas me está saliendo bien. Y era como que la espinita. Sí. Pero con el Menon me tengo que quitar la barba. Y con el Menon. La branca como es. Buenas tardes muchacha. Hablo ya un poco así. Que despacio. Y. La R. Los Menones como que la arrastran. Te dicen. Te mandé un correo. En lugar correo. Dicen correo. Te mandé un correo. Y no viniste. Pero Men. Digo. Aquel me hizo una tranza. Me hizo una mañosada. Porque ya. Tienen frases mexicanas. También ya. También mexicanizados. Son mexicanos. Sí. Entonces el Menon ya le cambió la voz. ¿No? Y quiero sacar uno. Que un personaje LGTB gay. Que ya sería un poco más así. Que hablan más así. Que no. Cállate. Y la chingada. ¿No? Un poco más afeminado. Pero ya hablando yo así. Pues soy así. Así como te estaba hablando. Soy yo. A veces de como que. Otra cosa que me pasa siempre. Pero eso es como que. Es trauma de la escuela. ¿No? Que cuando hace expo. Te decían. Tienes que hablar serio. Que te entienden. La chingada. Entonces cuando expongo. Así ya es como que. Cambio la voz. La hablo un poco más formal. Y la chingada. Pero pues. Soy yo. No sé. ¿Tú cómo la ves? Yo lo veo así. Al igual que tú. Fíjate que. Tengo yo este problema ahorita. Con mi comedia. Bueno no problema. Sino que estoy en la etapa. De encontrar más o menos. El perfil de mi. Mi perfil. ¿Cómo se le dice? El arquetipo. De mi comediante que soy. Y creo que es una búsqueda. Que sucede al mismo tiempo. O sea. Conforme vas haciendo contenido. Vas informándote más. Acerca de ciertas cosas. Vas encontrando con que. Te sientes más cómodo. Sí. Exponiéndote a la gente. Sí. De hecho mira. Porque refleja más. Tu esencia personal. Sí. O sea no está. Diferenciado. Ahorita. Este. A veces me siento así como que. Como yo. Yo digo yo. Tengo. Tengo esa. El síndrome del impostor. Sí. Pero. Por ejemplo. En mi caso. Cuando inicio a hacer los videos. Que era la idea. Era hablar como. Mis familiares de rancho. Y gente de Chihuahua. Ahí yo sí tenía una voz. Que la. La exagerada. Era otra voz. O sea. Era un personaje distinto. De hecho. Tengo un video. Que hasta yo le ponía. Don Demetrio. Don Demetrio. Porque mi. Mi tataragüeo se llama Demetrio. Mi bisabuele también. Y tengo un tico que se llama Demetrio. Y yo. Demetrio. Se me hace un nombre muy. Muy de rancho. Le decía Meche. Meche. No. Demetrio. ¿Se le dicen Meche a los Demetrios? No tengo idea. Metrio. Pues le decía Meche. También a las Mercedes. Le dicen Meche. Micho. No sé cómo le decía a mis abuelas. Pero. Era algo rancherón. Sí. El caso es que yo le decía a Don Demetrio. En mis primeros videos. Y. Y ahí sí hablaba. Exclusivamente. Al inicio. Como. Como estos señores. Con todo respeto para ellos. Que hablan un poquito. Oye. No. Fíjate que allá. No. Vaya. La chingada. Ahí sí hablaba. En los primeros videos. Así hablaba. Pero. Se me empezó a hacer como que muy cansado. Dije yo. Si yo le apego. Si llego a Televisa. Si llego a Netflix. Este. Andar hablando así. Me cansa. Me cansa. Y. 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 Y vio mis respetos para Don Silberio. ¿No? Que lo conocí hace poco. El personaje. Es muy buena gente. El chavo. Muy joven. Y ando hablando así. Desde acá. Muy cansado. Digo yo. Este. Creo que pues cada quien. Yo. Yo me salí de esto al inicio. Porque. Acá hablan así. No. Está carajo. Como que. El. La S. La R. También. No. Fíjate. Que acá el loco. Jodido. Hijo de la jingada. Está carajo. No. Hay un chiste muy bueno de Zaragoza. Que están en una reunión. Y lo. A asamblea. Estamos aquí. En una reunión. Guarden silencio. Pero pues. Asamblea. Reunión. O sea. Como que dicen lo mismo. Ajá. Es más. Mucha risa eso a mí. Entonces. El inicio. Así eran los videos. ¿No? Entonces ahorita ya. Yo. Si te fijas en mis videos. Como te estoy hablando así ahorita. Hago los videos de. ¿Qué ha habido mija? Vamos a ir a echar. Echar unas cheves ahorita. Como jiribilla nomás. Tal vez este. Lo hago más este. Tierno en ese asunto. Pero a veces digo. Nah mija. Ya mija. Te subiste con el DJ. Qué padre mija. Felicidades. Échale más ganas. Que le dieron unas perlanet. O sea. A lo mejor le meto más emoción. Ajá. Pero ya en los videos hablo así. Así como te digo. Soy. Soy yo. No sé. Complicado. Y conforme lo vas haciendo. Te vas dando cuenta de que sí. Formas parte de. Ese personaje. En teoría. Es personaje. Sí. Y no. Bueno. El contenido pues. Es que expones ante la gente. Sí. O sea que no es. Sí. Porque a veces este. Pues Pancho le cosa. A veces no traigo el sombrero y nada. No. Normal. Quedando en el gimnasio. Y uno. Decimos pendejada. O sea. Está inerta. O sea. Porque pues. La comedia lo traemos. Para todos lados. Pancho testigo que. Sí. No es. Es mitad personaje a mitad. No. No sé cómo decirlo. Sí. Pero sí soy así. También. O sea. Dichos de rancho. De que no. Este güey anda pegado como estaba. No. O sea. No. No. Pues por allá no les llueve. Por eso hay mucho joto. ¿No? O sea. Uno trae como que la comedia. Mi papá es muy chistosón. Mi mamá también. Y está más pelada ser cagado. O sea. Sí. Llevar lo innato que estar. Ahora sí voy a ser cagado. Ahora no. Ajá. Que uno de los conflictos que yo me he visto últimamente. Con mi nueva etapa como comediante. Si se le puede llamar así. Eh. Que ya lleva un añito y así. Este. Es que siento que a cierto punto se pierde la seriedad de la persona. Ah. Eso me pasa a mí. Por el consumir. Eso sí me pasa. El conocer la gente. A veces no me toman en serio. Estoy hablando de alguien en serio. Y lo hace ríglo. Es en serio. No sé. Sí. Le digo. Es que no sé si estás jugando. O que la gente de entrada ya te casi. Que te encasilla. Sí. Porque les digo. Ah. No es una persona seria. Les digo. Voy a ser gobernador en 2027. Y les da risa. Y les digo. No. Es en serio. Porque me gusta mucho la polaca. Y me dicen que no me meta la polaca. Pero nada. Hay que meterse. Hay que involucrarse. El caso es que. Mi plan. Aquí. Este es. 2027. Lanzarme para gobernador. ¿No? Y traigo mis ideas y todo. Y a muchos les da risa. Creen que estoy jugando. Pero no estoy jugando. Y me dicen. Eh. Ni vas a ganar. Aunque no gane. Voy a hacer la piedra en el zapato de los candidatos. Porque. Eh. Hay que dar las carreras. Hay que exigirles. De cierta manera. Y. Pues. Para que quede la historia también de Chihuahua. Hubo un güey. Que se lanzó. Un güey. Era muy joven. Estaba bien mamado. Pero solamente el gimnasio otra vez. Es que imagínate. Es uno espectacular. La política está tan abarratada. Por esta gente. Sus intereses. Tan quemada. No sé. Tan sucia. Que. Nos han dicho que los comediantes. Los payasos. No podemos andar en la política. Y. Maquiavelo. Habla mucho como el bufón. Se mete. A los reyes. Siempre ha tenido un papel importante en un sistema. Ajá. El bufón. Siempre anda ahí. Y. Y era el único que podía. Burlarse. Entonces. Y criticar socialmente. Los problemas que estaban pasando. A raíz. Entonces. Sí. Sí. Del sistema. O sea. Sí. ¿Viste cómo lo apliqué? Ahora no sé si viste mis historias. Que decía. Aquí en el. En el chamizal. En Ciudad Juárez. Y aquí en el palacio de gobierno. Vean qué bonito está. Cómo lo han cambiado. Aquí en el canal. Vean ya. O sea. Me burlé. ¿No? Sí. Y es el papel del bufón. Entonces dije yo. Ahorita. Lo que me ha permitido. Que decir ahorita. Que he conocido gente de todos lados. Todos los extracts sociales. De todos. Me ha permitido ver eso. Y digo. Todos tenemos el mismo objetivo. No estamos contentos. Con lo que hay. Entonces dije yo. Chingas. Madre. Me quiero aventar. Y hacer ese cambio. ¿No? Porque yo siento que me han fallado. Y. Y políticamente hablando. No hay políticos. Son empresarios. Todos. Así los veo yo. Y. Máquina de fuego. ¿No has visto el Máquina de fuego? Jaime Flores. Es de Ciudad Juárez. Ahorita. Búscalo. Está muy interesante ese vato. Se lanzó para presidente. Para Ciudad Juárez. Un vato de Anapra. Este. Moreno. Él le dice. Soy prieto de color pobreza. Tiene tatuado prieto de eso. Tatuadote de la cara y todo. Muy inteligente. Y se lanzó para candidato. Y. Y. En los debates. Les cuestionaba muy. Mucho a los. A ellos. Decía. Les decía. A mí en la secundaria me enseñaron a exponer. Sin leer. Y les. Les. Los dijo. O sea. Y échenle ganas porque voy a subir la política al nivel que debe estar. Sí. Porque aquí. Pues. No la están armando. No la están armando. Y lo puedes ver con muchos políticos que la neta no más lee. No más lee. Y en Juárez. Y se vuelve repetitivo. De hecho en Juárez. Pues todos los. Este. ¿Cómo se podría decir? La. La manera de involucrar al público. Era nomás decir. Ahora sí le vamos a regresar a Juárez. Todo lo que se merece. O sea. Ese era el. El. El speech. De años güey. Y sigue siendo. Y. Y ahorita lo que yo choco mucho. Es que. Este. Repiten mucho. Y aparte. Ay. Se me olvidó lo que iba a decir. Me pendejé. Cinco minutos. Me lagué. Ahí. Ahí. Ahí lag. Sí. Es que. No veo una democracia real. Los candidatos nos los imponen los partidos siempre. Entonces digo. Estamos en Chihuahua. Creo que está en el mejor momento. Y muchos estados de que se lancen los independientes. Y es que un momento cuando andaba el bronco. Que andaban muchos independientes. Sí. Y no pego. Pero hizo un cambio al menos colectivo. Sí. Pegaron unos y otros no. Este. Pero creo que sí se puede. Y lo analizaba el caso de Pero Kumamoto. Que él traía. Él era independiente. Primer senador independiente. Creo que fue. O diputado. No me acuerdo. Pero ahorita ya se fue a Moreno. Y yo como que. Muta madre. Entonces. Es complicado para el independiente. Pero ahorita tenemos algo que yo creo que es el internet. Las redes sociales. Y lo veía con Jaime Flores. Él sí se metió en un partido con el pueblo. ¿No? Porque estar en un partido te da más facilidades para esto. Pero creo que si hubiera lanzado independiente. Le hubiera ido mucho mejor. Y el pez contra las firmas realmente. Pero el vato le fue muy bien. O sea. Quedó en tercer lugar. Y para mí. Creo que él quedó en segundo. Porque ganó otra vez Morena ahí. Pero creo ciertamente que ganó segundo lugar. Lo bajaron al tercer puesto. Pero logró meter regidores. ¿No? Gracias a la estadística que tuve votos. Y hizo mucho ruido. Hizo mucho ruido. Por todo lo que decía. Por todo lo que les peleaba a los otros candidatos. Y los... Cómo los evidenció. Entonces estuvo muy interesante. Entonces dije yo. Vámonos a... Porque pensé primero a una alcaldía como presidente. Porque esto de los medios sociales. O sea. Me han ofrecido ser candidatos. Me ofrecían diputaciones. Me ofrecieron una alcaldía. No. No es madre. ¿Qué pedo? ¿En qué momento? Y si has visto que muchos queridos de contenido andan. Sí. En la política que se meten. Sí. Al Gabo también le interesó. No porque se lo ofrecieran. Pero porque él también tenía esa espinita. Sí. Política. Y quería saber cómo se movía. Pero pues claro que ni siquiera publicó nada. Ni así. O sea. No hizo campaña. No hizo nada. Solo compartió en sus redes. Así como. Está este pedo así. Y ya. Sí. Entonces. Andar en todo en eso. Uno se da cuenta muchas cosas. Y yo. Como bufón. Pues a uno le cae bien a todo el mundo. Sin querer creyendo. Y pues te empiezas a acoplar con gente que anda en la polaca. Con gente que anda aquella. Empiezas a conocer. Y dices. Yo podría estar haciendo esto. Y más que la gente. Como ya te identifica. Tendría la cercanía de externarte los problemas que ellos viven. Ajá. Y ya lo ando platicando. Ya ando haciendo mi campañita. Como quien dice. Porque también eso de que me vean. Y que no me hace el bufón. Porque siempre los payasos. Los bufonos. Ven eso. Como que no podemos hablar de cosas serias. Y siento que el payaso. El comediante. Tiene ese contacto con la gente. Que hace reír. Repetidamente. Estoy repitiendo atrás lo de todas las clases sociales. Pero tiene ese conecte con la gente. Tiene ese conecte con la gente. Y te das cuenta de muchas cosas siendo comediante. Por lo mismo haces comedia de muchas situaciones. De tu vida. De la vida. Etcétera. Y creo que el comediante. De mi perspectiva. Es. Sería de. No que. O sea. Tengo la idea. Como conoce mejor a la gente. Este. O sea. Conoce tanto a la gente. Que los hace reír. Aunque no te conozca. Haces reír a alguien que no conoces. Y te gana su confianza. Y. Y. Tiene esa manera de. De llegar. Porque. Porque raza el comediante. Entiende al ser humano. Y en la política. Creo que. Un comediante político. Sería algo muy. Muy chido. Este. Y. Muy chido. Y. Creo que sí. Entendería mejor a la gente. Repetitivamente lo estoy diciendo otra vez. Y. Y haría mejor trabajo. Diría yo. Porque al ser comediante. Como que tienes. Como que ese corazón. No sé. Como que. Que quieres hacerlo un bien a las personas. ¿No? Que no te. A lo mejor hay güeyes que se van a vender. Que se van a hacer corruptos. No sé. Pero ya de mi perspectiva. Es como que. No. No te interesa. Lucrar con las personas. O sea. Es como que. Güey. Yo si quiero hacer algo. Es genuino. Es genuino. Lo siento más genuino que el comediante. O sea. Lo ves. Y no. No es el comediante. Ahorita con los carros de contenido. Etcétera. Que son como comediantes. Aunque no sean algunos. Pero los ves como andan en la raza. O sea. Está locochono. Otro ejemplo. Daría Marcelo. ¿No? Tiene. Días que reparte lana. ¿No? Y él lo dice. Lo hago por las vistas. Y las vistas me dan más dinero. Y lo reparto. Pero tiene un. Un señor que le da 10 mil lanas. No sé cuánto. Le dije. Yo me lo voy a gastar en drogas. Y la chingada. O sea. Ahí mete el chiste. Pero le sirve más a usted. Entonces. Es como que entras y dice. Yo. Hmm. Interesante. Y ya estando yo en la polaca. Que lo voy a hacer. Voy a juntar las firmas. Y imagínate. Un espectacular. Yo mamadísimo. Vota por las nevarias. La mera verga. A ganar. La mera verga. A barrer el desmadre. A barrer el desmadre. Y. También por eso me metí a taekwondo. Porque quiero. Ya no me gustó lo que ha habido. Así. Sí. Veo que no ha habido. Y vamos a hacer que haya. O sea. Ya tengo todo planeado. Y sé que la gente quiere algo nuevo. Y ya hablando ya. Así como estamos hablando que ahorita. Van a ver que pues. Yo también soy ciudadano. Y también pago impuestos. Y la chingada. De hecho tengo que pagar 13 mil de impuestos. No mames. Iban a ser 70. Pero ayer andaba. Sacando facturas a lo pendejo. Compré dos compus. Veo. Para facturarnos. Y venderlas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Las vas a vender? A lo mejor me cago con una. Porque. Estaba en oferta. Era una macbook. Este. La. La M1. No sé qué. Estaba en 13 mil lanas. Estaba a precio especial. Y era final de más. Sí. Sí. Estaba muy barato. Y la agarré. Chingues madre. Dije. A lo mejor me la quedo para editar videos. Me sirve. No sé. Pero. Este. Compré otra. Y la otra. Y la voy a vender. Ni la voy a abrir. Voy a subir una historia. Dije. Hasta me sirve contenido. Me apendejé. Pedí dos. Este. La vendo. Me apendejé. Pero sí. Vamos a cenar la polaca. Traigo ideas muy frescas. Creo que ahorita. Al ver cómo se gastan el dinero. Porque. En algún momento. Yo de morrito. Anduve en el PRI. Anduve calando la laguna del PAN. A ver. Si eran diferentes. Son iguales todos. Sinceramente. Este. Es lo que les digo. Por eso subí un video. De que jóvenes. Dejen de unirse a partidos políticos. Este. Nomás los usan de staff de acarrados. Y es la neta. O sea. Yo los veo ahí. Como los traen los cruceros. Todos los partidos. Como los traen verguiza. Los chavos. Haciendo ruido. Haciendo bola. Y. Yo te digo. Que yo estuve morrido. En mis 15 años. Anduve ahí metidón. Te prometen de que no. Al rato aquí empiezas. Y luego ya subes a jóvenes políticos. Jóvenes no sé qué. Tienen como que. Primero en el PRI. Pero no en el Chaviza. Chaviza revolucionaria. Y luego ya suben a jóvenes políticos por el mundo. Y luego ya hay otras mamás. Que la chingada. Y que vas subiendo. Y ya después al rato te. Te lo dicen al chile. Bueno. En mi casa me dijeron. Al rato aspiras ya un puesto. Y pues este. Pues ya. Todo chido. Y no sé qué. Te venden el hueso. Literalmente dicen. Al rato está el hueso. Pero son 500 cabrones que andan ahí. En ching. Que la neta. Nomás uno. Es el que la va a armar. O sea. No puede haber. Ahora sí que hueso para todos. Los datos no dan. Ajá. Pero te venden de que. No. Es que si vamos a ir a México. No sé qué. Y te ponen a defender güeyes. Que dices. Este güey. Anda bien zurradote. Anda dejando una geryondera por todos lados. ¿Por qué lo tengo que defender? O sea. Si desde mi perspectiva. Está mal. De hecho yo que anduve. En el PRI ahí. Andaba un güey. Que le andaba cagando mucho. Y yo les dije. Es que este güey le está cagando. Le dije. ¿Por qué le estamos apoyando? Es una pez en mi idea. Este güey de candidato. Le decía yo. No que sí que no sé qué. Y me salí. Nada. Chíganse mal. Le dije. Yo no. Yo no me voy a morir engañado. Le dije. Yo no voy a tapar el sol con un dedo. Y me salí. Ahí terminó mi etapa. Etapa del PRI. Porque sí. O sea. Dices yo. Y yo veo. Y yo veo a los chavos. Y los veo. Ahorita que hay internet. Es todo el desmadre. Que hacen todos los políticos. Evidencia. Como porque. Ya es que se andan peleando entre ellos. Y le sacan trapitos al sol. Y dices. ¿Por qué estoy apoyando esto? ¿Por qué le estamos dinando a este güey? ¿Por qué ese güey está en ese puesto? Va a empezar. Y eso es lo que me da más coraje. Por eso es lo que me quiero meter la polaca. Y imagínate este spot también. Es que va a estar bien chido. Voy a revolucionar la política. Si has visto que Van Damme se abre de patas. Va en dos trailers cuando promocionó Volvo. Imagínate yo. Dos tractores abiertos de patas. Que estuviste en gimnasia. Lo puedes hacer. Sí. En gimnasia artística. Ahí anduve. Ya no puedo. Es que. Esa etapa de mi vida. Fue de 2013. 2016. Entonces. Bueno. Pero puede haber un edit. Con algo ahí. No. Por eso me metí a taekwondo. Para otra vez. Ah ok. Recobrar la elasticidad. Y hacer ese spot. Y lo voy a ir mamado. Imagínate. Imagínate el gobernador de Chihuahua. Mamado. Con tatuajes. Estoy feliz tatuado. Caballo largo. Y ahora que tengo injerto de pelo. Caballo largo como Thor. O barbón. Vikingo. Acá. Acá no. Vinci. Vinci torcito. Y rancherón. Este. Pues. Me falta más altura. Neto. Soy mexicano. No mames Alan. Somos. Soy mexicanos. No mames güey. Altura a mí. Bueno. Es que. Es que no sé si te ha pasado que. Andas en el norte. Y en el norte pues hay gente muy alta. ¿No? Sí. Entonces si es como que. Aquí la media es un 80 para arriba. Me he fijado. Y. Y hacia otro estado. Ahí si eres grandioso. Sí. Mano. Pero. Aquí por ejemplo a mí me pasa mucho. Es así me encabrona. Pinche gente criticona. No critiquen los cuerpos. Sentiendo mejor así los gordos. Acá. Ahora entiendo los que no valen ver acá. Sí. Porque. Para el hecho de esto. O sea. De repente ando acá y lo. Ah. Este. Pensé que eras más alto. Acá. Y te dicen. Eh. Estás chaparro acá. Me dicen. Y yo como que. Eh. Vergaros. Pues. Que tienes. Tengo testigo. O sea. Me vale madre. Pero. Pinche gente. O me comentan acá. Pues de hecho el video que hice. Unos franceses. Pues. Estaba un francés muy alto. Y otros de mi calo. Ese me daba como unos noventa. Uh. Alante vez bien chiquito. Pensé que eras más alto. Y yo. Eh. Cabrones. Y luego una vez me tocó una morrilla acá. Que me lo dijo acá. Te quiero conocer. Que no sé qué. La chingada. Me había dicho. Y coincidimos. ¿No? Y luego ella me vio. Y me dice. Ay. Pensé que eras más alto. Decepcionada. Ella me llegaba al pecho. Y yo. Pues. Pues. Estoy más alto que tú. En mi mente. Pero. Sí. La gente sí. Bueno. Pero no creo que importe la estatura para una candidatura política. Sí. No. No. No importa. Pero bueno. En tu ideal de perfección. De ser humano. Bien Hitler. Ya. Ya. Bien pinche Hitler. Ya. Este. Ya. Ya te visualizas como en ese estado de. Sí. Pero no. Impacto. Soy mexa. Soy tamaño estándar. No estoy ni muy alto. Ni muy chiquillo. Mi 1.78 creo. O sea. X. Ni de pedo es la media en México. Sí. Creo que la media en México es 1.60. No 1.70. Algo así. No sé. Otro tema. Pero imagínate esto. Imagínate esto. Obviamente. Voy a ganar la gubernatura. En mi película de político. Gano. Si no. Puede ser una excelente película. Entonces. Gano. Deberías documentar todo. Para hacer algo de pérdida con el contenido. Si. Gano acá de la chingada. Claudia. Pues ya es presidenta de la república. Tengo que recibir a la presidenta. Le invito. Llega en su pinche avión privado. Ah no en el comercial. Porque pues allá viajan en el comercial. No sé en qué vaya a venir. Llega acá. La recibo yo. ¿Qué onda? Presidenta. ¿Cómo está? Oiga. Bienvenida. Ahora sí va a conocer lo bueno. Le digo así primero. Ahora sí va a conocer lo bueno. Un norteño en el aeropuerto. Pinche grupo supremo acá. ¿A poco no? Allí va a estar rifando. Pinche narco. Corrió ahí. Recibiéndola acá. Es lo que está pasando en México. Que ponemos a chambear. Y luego acá. Un norteño. Lo recibo con un norteño. Y luego ya me la llevo acá a conocer lo bueno. Unos pinches. Una discada. Unos pinches burros de frijoles. A la chingada. Y luego ya. Y pues obviamente. Ella me va a ver. Mamado. Güero. Va a ser como. Joven. Haz de cuenta. Pocahontas. A la verdad. No te creas. No te creas. Ya. Es un chiste. Bueno. En mi cabeza me lo hizo. Y al Dani. Como Pocahontas. Voy a llegar acá. A la chingada. Pero al revés no. Porque yo le voy a enseñar el pedo. No. No te creas. No te creas. Ya ya. Bueno. Te va a reclipiar esto. Cuando seas el candidato. Pero bueno. Chinga madre. Bueno. Se volvió canon acá. Sí. Este no. O sea. Va a llegar. Le voy a enseñar el pedo. Y pues obviamente. Pues me va a ver carita y todo. Y tengo un pegue con las señoras. Les caigo muy bien a las señoras. Entonces. Ella está señora. Y voy a estar. Voy a tener que. En dos años. Que voy a tener casi 30. Lo voy a traer. Me va a ver fornido y todo. La voy a dar una vuelta en un caballo. La voy a expogar. En la chingada. Y. Tengo que hacer el deal. De traer trenes balas a Chihuahua. Le voy a decir. Es que Chihuahua está muy grande. Necesitamos un tren bala. Le dije. Está cabrón. Necesitamos bajar ahí. Necesitamos un tren bala. Vale tanta lana. Este. Echame la mano. Gobierno Federal. Ahí lo hacemos en conjunto. Vamos a hacer historia. Primer tren bala en México. Juega o no juega. Juega. Me voy a decir. Se arma acá. Y. Con caguabón. Con caguabón y platicándole. La chingada. ¿Qué pedo con el narco? No. Pues está cabrón. Pues no podemos hacer mucho. Este. Hicieron un cagarrón. Estos güeyes. Está cabrón. Hay que negociarlo. Simón. Y la chingada. Oye. ¿Cómo le da con mis policías nuevos? Este. Están bien mamados. ¿Ve acá? Esa es otra. Y yo sí le voy a hacer un pinche sueldazo a los policías. A los de tránsito. A los estatales. Todo pinche sueldo. Chingón. Les voy a poner un gimnasio. Les voy a poner psicólogos. Les voy a poner pinche taekwondo. No sé qué. Pinches policías. Los voy a mandar a. Voy a aterrar los de la OPE de Brasil. Que los pinches entrenen. Pinches máquinas. Quiero puro pinche policía mamado. Imagínate esto. Voy a las academias y les voy a decir. No puede ser posible que yo estuve un mamado y me abro de piernas. Y usted con todo respeto. Con esa pancita le digo. Es como los guardias de la Urrera. O el Soriano. Así les vas a decir. O los guardias de las casetas. O sea. Sí. Llega un pinche convoy armado. ¿Qué argas vas a hacer tú? Te vas a hacer un convoy armado. Un güey con una falsa pistola. Llega un güey así. Sí. Exactamente. O sea. De hecho ya le pasó un camarada. Que lo corretearon. Ya es que con los carros chuecos. Así siempre te para la chota. O los soldados. Entonces este güey. Este. Venía en su carro. No se fijó que lo venían correteando unos soldados. Y se metió ahí todo. Y de repente. Sale de acá. O sea. Se mete a su casa y todo. Y unos chotas güey. Lo andaban. No sé. Su carro a lo mejor parecía de alguien robado. No sé güey. Querían mordida. No sabemos. El negro güey. Lo que le pasa al negro. Y el negro bien cagado. O sea. El negro pues. Este. Muy inteligente güey. Pues no sé. Joder. El hijo le voy a hablar a mi abogado. No me pueden detener. ¿Ese qué? ¿Hay reporte de robo o qué? Aquí están los papeles. Y ya lo dejaron en paz. Pero el vato fue y le metió un cagadón en la caseta. Oye mi hijo de la chica. ¿Por qué dejas pasar esto güey? Así nomás. Sí güey. Necesitan una orden. Necesitan esto. Y que no. Pues es un viejillo ahí. Entonces estaba chambeando el señor. Sí. O sea que necesitamos gente que imponga güey. Y la neta yo ahora que ando allá. Este. Este. Pues andan en las. En las Europas. En las gellonderas. Te imponen los pinche shotas güey. Bien mamados güey. Hasta el que está ruquillo mamado acá. Y luego con tatuajes se ven rudos. Dices pura verga me porto mal aquí. Y con razón la gente allá después no hace tanto cagadero güey. Pues más que imponer por físico. Es por el respeto y el estatus que tienen también allá. O sea es es imponer desde lo psicológico y no. Si ahora dices que les va a sumentar los sueldos. Pues también es como el incentivo de que pues ya pónganse las pilas. Ahí está pagando bien. Porque si sale la arena. Puedes chambear capacítense. Porque si sale la arena para aguantar es un buen sueldazo güey. Porque yo veo a veces gastaron 36 millones en una obra de teatro aquí en el estado. 12 días güey. Ajá y luego este. En el caso del 8 de marzo güey que también eso es para otra conversación ahí interesante. Es polémico. Pusieron las barras esas del palacio. 30 millones ahí. Y dices. Güey. O sea. No mames. Hay dinero para esto. Pero para las cosas importantes que digo yo considerables no hay. Y es importante que tengan más o sea los polis güey. Que así hay unos que están en forma. Pero digo yo esto porque vi un video güey. Se me prendió mucho el foco. Una amiga que es de nutrióloga y la chingada es deportista. Subió un videíto. ¿Me pasó? ¿No hay pedo? Subió un videíto güey. De unos de la Cruz Roja. Que un güey estaba dándole como un paro. No sé qué le pasó en un juego de fútbol. Iba el de la Cruz Roja güey. Y pues tenía sobrepeso. Era una persona con obesidad. Y se cae güey. Y el pinche vato ha herido ahí. Y en eso llega otro de la Cruz Roja corriendo en vergüiza. Sale de atrás no sé dónde. Pero primero iba esa que estaba chonchita. Y pues no la armó güey. Entonces dices. Es importante güey. Es importante. Y lo mismo lo veía cuando estaba en la universidad güey. Porque veía acá unas enfermeritas bien chiquititas, chiquititas. Y yo le decía a la muchacha. Oye ¿cómo le vas a hacer ahí para? No sé. Cuando le tengas que limpiar la cola a un señor o algo. Estás muy chiquita. Y le digo. No, ese no lo voy a hacer. Y yo pues. Te puede tocar. Porque por si me va. Las enfermeras a veces tienen que limpiar. Para hacer cosas. Ajá. Sucias. Y está pesado ¿no? Está pesado ser enfermero. Mi respeto para los enfermeros. Sí pues en general capacitar a la raza. Entonces es importante la condición física. Entonces por eso quiero tener polis bien mamados. Y que tengan su pinche gimnasio chingón. Este. Judo y la chingada. Con Rocky así todo el tiempo. Sí güey. Sí pinche Rocky ahí. Así Rocky, el Rey León y Hércules así. Esas tres películas. Sí Simón. Tienen que estar acá firmes. Porque es la neta. O sea vas a. Curiosamente en Latinoamérica. Los polis están medio. No todos quiero decir. Pero creo que falta condición física. Este. Porque también este. Ves a los del Chuco. Que también hay alguien que de repente hay otro panzón ahí en Estados Unidos. Pero en general están mamadillos hoy también. Entonces creo que hay que invertirles a los policías. Se lo merecen. Ellos sí andan jugándose la vida. Claro. Y lo me apara judicial. Entonces ¿cómo no los voy a apoyar ahí? ¿Cómo no vas a hacer? Sí yo sé cómo está el pedo ahí. Las pinches carencias. Entonces está cabrón. El pedo aquí que sí. Como ganador de esos pinches super policías. Cruz Roja también mamados. Voy a poner ahí. O creo una pinche Cruz Roja. Yo creo que la Cruz Roja es de nivel internacional. Creo mi Cruz Roja. Va a ser Cruz. No sé. O sea traes varias propuestas pensadas para. Sí, sí, sí. Cuando estés ahí. Para mover el dinero. Y sigo mucho al Bukele. Que muchos le echan que porque es muy rico y la chingada. Pero el vato lo dice acá. De que el dinero sobra. Y cuando sobras hay que invertir y la chingada. Está cabrón el Bukele. ¿Sí lo has visto? No, no lo acabo de ver. ¿No lo has visto? Al que sigue economía es al Maurice Dieck. ¿Bukele el presidente del Salvador? ¿No lo has visto? No sé quién es. Velo. No voy a ver. Metió al bote a todos los malos. Salvatrucha, güey. Bueno, aquí estamos, güey. Vamos cerrando con contenidos que recomiendes, güey. Digo, aquí ya dijimos tres películas. Ah, contenidos que recomiendo. Contenidos en general. Contenidos que recomiendo. Oíndu Perón. Háganse un favor. Dijo. Va a venir hace poquito. Hace poquito. Va a venir a vivir. Este, ya la vi. Muy buena. Este, vean. Oíndu Perón. Vean sus conferencias. Si pueden, vean. Vayan a verlo al teatro. Oíndu Perón. Recomiendo mucho ese güey. ¿A quién más recomiendo así de contenido de TikTok? De lo que sea. ¿Libro, película, serie, música? Libros. Si ustedes, este, les gusta la artisteada. Andan a esto de crear de contenido. Es importante que vean y lean el libro del camino del artista. Muy bueno. El camino del artista como libros. Películas que tiene que ver usted. La saga de Rocky. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. La 5, si quieres también. Rocky 6 también. Las de Creed. Eh, no las veas. Este. De Una Mente Indomable. Excelente película. El Rey León 1. Hércules. Spirit. Tierra de Osos. Tarzán. Muy buenas películas también. Muchos valores. Sí, de creceras de contenido. ¿Qué más? Este. Vean Morfológico. Morfológico es un youtuber ya de antaño, viejísimo. Pero entran a su canal de videos. Morfológico tiene muy buenos videos. Que ya ni sube videos. Pero muy ameno ver a Morfológico para entretenerte. Recomiendo mucho la serie que tiene que... De viaje de contacto que se llama Aventurista. Son 12 capítulos muy buenos, muy entretenido. De 20 minutos. Y de series. Importante ver The Voice porque mercadológicamente hablando es pura mercadotecnia. Con superhéroes. Muy interesante. The Voice y The Office. Muy buena serie. The Office. Recomendado. Y también la de... Yo voy a recomendar el show de Dave Chappell. Serie de antaño. De antaño también es del Dave Chappell. Pero buenísimo. Dave Chappell muy bueno. Es de Jonah Hill el documental. ¿Por qué no? Ah, ok, ok. Es el romance por recomendar. Pero si lo he escuchado. Ayer vi The Lobster, güey. Bueno, La Langosta. Y se me hizo muy chida porque tiene un... Como un mensaje alrededor de pertenecer ante la sociedad y en pareja. Entonces ahí véanla. La Lobster. Y la identidad también ahí como que hay cositas ahí. Está turbia, la neta. Ahorita está pegando mucho así que está medio turbio. Smiling Friends. Muy bueno. Smiling Friends. Este. No sé si sea los creadores de... Bueno, ya se murió el que hizo Ricky Morty también. Ricky Morty. Buena serie también. Ricky Morty. Y hay otra sitcom muy viejita. Springfield. ¿Cómo se llama? Seinfeld. Seinfeld. Vean Seinfeld. Muy buena Seinfeld. Porque... Springfield. Seinfeld. Muy buena. Este... Yo nunca la había visto. La vi el año pasado. Sí. Envejeció bien. Pero... Hay muchas cosas que ya dices. Ya, esto no. Pero... Sí, pero está muy interesante porque... Ahorita vemos las series, películas. Los teléfonos. Las compus. Ahí es como antes. Fue ese teléfono así. Sí. Las llamadas. No había WhatsApp. Creo que apenas tenían mensajes de texto. Creo. Entonces, está muy interesante la comedia que tiene. Y aparte que es una comedia, pues, muy humana. Porque no se dan exageraciones de... Ah, fin. No sé dónde chingados. O sea, es muy humana. Son... Si te identificas con cosas. Y así que en otra serie más... Lo cochón actual que recomiendo... Es la Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. Trae comedia, reflexión. Y están muy hechos los timings, los chistes. Todos. Cada personaje te enamora. He escuchado que la comparan con The Office. Sí, es muy buena. Es muy parecida porque en The Office, pues, venden papel. Allá son detectives. No es como tipo... Es el FBI, ¿no? Sí. Sí, es un departamento de policías. Entonces, está muy... Está muy entretenida. Brooklyn Nine-Nine. Y The Office, muy buena. Y ya de películas. Te quedas de contenido. Sinceramente, vean a Adrián Marcelo. Muy buen contenido, Adrián Marcelo. El radar. Vean radar. No se aclaven con La Casa de los Famosos. Sí. Morfológico, se los recomiendo. Aventurista. Y... ¿Qué otra cosita? Si usted es de Chihuahua, tiene que ver Elverguillas también. Elverguillas y Elnegas. Elverguillas y Elnegas. Elverguillas es algo de antaño. Vea Elverguillas. Es canon. Es el emperador de Ciudad Juárez. Y también dice a la vuelta y vea al Máquina de Fuego, Jaime Flores. Youtuber allá chido de Ciudad Juárez. Y... ¿Con eso nos retiramos? Con eso nos retiramos. ¿Dónde te podemos seguir, mi queridísimo Alan? En todas las redes estoy como... Arroba Alansiboro. 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 Alansiboro, así estoy. ¿Por qué Alansiboro? Así me decía una maestra. Y cuando empecé a hacer videos, pues así le puse. Pero nunca pensé que se fueran a ser tan virales. Y ya. Creen que es mi apellido, pero sí no mi apellido. No. Spoiler. Spoiler. Secreto. Y es como mi nombre artístico. Pues bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Esperemos que haya gustado mucho este episodio. Dos horitas nos sentamos. Tranqui. Tienes la puerta completamente abierta más adelante cuando pasen más cosas en nuestras vidas. Sí. Cualquier cosa que tengas que te pueda echar la mano aquí platicándola, pues adelante. Como ahorita digo, que eso pues dio la casualidad, pero sé que ahí traes otros proyectos que pueden pintar para... Sí, más adelante este... Tenemos que llegar a la tele o a la radio a ver cómo chingados le hago. Pero ahí está. Y monetizar a YouTube porque está canijo de hacer... ¿Todavía no llegas? ¿Qué te falta? No, a subir videos, ser constante. Ah, bueno. Pues también tú. Ser videos, sí. Ser constante. Dejar de andar de talegón. En Facebook ya la andaba armando, pero me quitaron la página. A mí me la... Me la restringieron. Sí, Facebook es muy... Roñoso. Muy chiple, no sé. Es complicado. Pero sí, monetizar es importante porque está cabrón hacer tanta colaboración. Te pagan bien, pero... Ah, es cansado. Es cansado. Y nunca quedas bien, nunca quedas bien porque siempre quieren más y... No, es complicado. No se hace. Entonces, bueno, si les gustó este episodio, pues denle like, compártanlo, todas las cosas de algoritmo. Denle amor a las redes de Alan, ahí chequen lo que... Cuídense de las almorranas. Cuídense de esas madres, váyanse a checar. Coman bien, duerman bien, lean. Sí, yo de repente... Y vayan a terapia. Sí, vayan a terapia. Si no les sirve la terapia, como a mí, vean Rocky. O hagan el método de Stutz, chequen el método de Stutz. O pregúntense qué onda con ustedes y ya. Sí, nomás. Sí, tú sí saben qué onda. Creo que los hombres a lo mejor no damos tanto terapia porque reflexionamos así, sentados. Ya entiendo a mi papá y a mis tíos de que compraron... En la peda. No, no en la pedota, pero... O sea, ya entiendo al jefe cuando el jefe se compraba sus cheves. O sea, el seisito o la promo. La promo. No sé si todavía exista la promo del six. ¿Todavía existirá? No sé. Entonces, en una promo que eran 100 barros y eran 10 cheves. Bueno. De tecate. Cada vez que mi jefe se compraba su seisito, o sus tres cheves. Sentado viendo la tele. Mi papá le gusta mucho ver películas. Echándose la cheve, güey. Esa es... Tiene una reflexión interna. Ay, perdón. Porque yo a veces me compro mi cheve. Ya te salió uno, señor, güey. Sí, compro mi cheve. Te conectaste. No me echo. O sea, tengo las cheves en la casa. A lo mejor es alcoholismo, tal vez. Pero no es como que para tacarme toda la cheve, sino que llegas de un día cansado. Son tus cinco minutos, güey, güey, ¿no? Pasaron, las tapas, te echas la cheve y reflexionas. Tengo que hacer esto. He hecho esto. Voy bien. Te echas la cheve. Está cabrón, eh. Está cabrón. O te cuentas con un camarada y... Está cabrón. Es como que es terapeuta. Esas banqueteras. Esas en el patio. O echar la cheve en un taller, en un lavado. No sé. Los hombres somos así. Sí, en un lavado, güey. O sea... Entonces, pues, échese su cheve. Una desponchadora, güey. O sea, haga introspección. Ajá. Cuídese. Esa introspección. O a veces... La introspección también está en que... En cuando estás lavando trastes. Ah, claro, güey. O cuando estás bañando. A mí me pasa cuando sí lavando trastes. Estás lavando trastes. Fum. Estás haciendo en automático todo. Pero estás pensando... A la vez, chingada. O tendiendo ropa, güey. A mí me pasa mucho. Estoy tendiendo la ropa. Ese caminito que hago de la canasta. Me agacho, me agacho. Termino de tender la ropa. Satisfacciono. Logro. Digo, güey. Cuando la recojo también. Cuando le estoy doblando la ropa. Que le voy a unos cagoncitos. Es mi terapia que hablo. Mi introspección. Y los hombres no. Sí, ya con eso. Sí. Y las mujeres. Ya, dejen de publicar canatra. Por favor. Entonces, nos vemos próximamente por ahí. Y bye. Sí, me respeto para la gente que caga en los santos. Que hace todo eso. Y para la gente que se graba llorando también. Me respeto. Yo no puedo, señores. Yo no puedo. Yo lloro a escondido. Like si te grabas llorando así. Sí, este. Chao. Chao, bye. Anulos bueno. Anulos bueno.